Ambezen, renta y venta de trajes. Ven y conócenos, los mejores trajes y el mejor trato. Tenemos alquiles de trajes y vestidos para toda ocasión, bodas, 15 años, bautizos, primera comunión, graduaciones, eventos familiares y mucho más. Aprovecha nuestras promociones, descuentos a chambelanes y descuento en paquetes familiares. Visítanos en calle Hidalgo número 520, Colonia Barrio del Rosario o llámanos al teléfono 475-102-8865. Lúcete en la fiesta alquilando calidad al mejor precio. Ambezen. Música Tú eres lo más bello que jamás le sucedió, mamá. Hoy quiero decir te amo, me pienso robar tus años, ser tierno ladrón de ti. Mamá, te amo con todo mi corazón. Música Doctora Loreleili Sales Hernández, odontopediatra, dentista especialista en niños, con atención especializada en bebés, niños, adolescentes y pacientes con capacidades diferentes. Pertenecemos al núcleo de especialidades dentales, donde también ofrecemos los servicios de periodoncia, problemas de encía, cirugía maxilofacial, endodoncia, prostodoncia, ortodoncia y ortopedia maxilar. Nuestro domicilio en Isabela Católica 112A, Colonia Centro. Aparta tu cita al 953-6657. Doctora Loreleili Sales Hernández. Grupo Cárnico El Jarocho, empresa nacional líder en el mercado de productos cárnicos. Te invita a unirte a su equipo de trabajo. Requisitos, sexo masculino, mayor de edad, con o sin experiencia. Te ofrecemos pago semanal, prestaciones de ley y oportunidad de planta. Ven e intégrate a la gran familia del Jarocho Carnicerías. Acompáñanos a vivir la experiencia de nuestro equipo de trabajo, fundamentado en los principales valores. Ética, calidad, servicio, confianza, honestidad y respeto. Interesados presentarse con solicitud elaborada en carretera Encarnación de Díaz-Aguascalientes, kilómetro 95 sin número, Colonia El Salvador. O llámanos al teléfono 449-894-2846. Te ofrecemos la oportunidad de desarrollar al máximo tus habilidades y capacidades dentro de un ambiente agradable y de respeto. Estamos comprometidos con el desarrollo y bienestar de nuestra gente. Grupo Cárnico El Jarocho. Te has preguntado, ¿cuándo fue la última vez que cambiaste tu colchón? ¡Piensa en ti! ¡Piensa en tu descanso! Por eso, en Mueblera Encarnación, Dominó, Colonial, tenemos para ti la Feria del Descanso. Donde todos los colchones los tenemos con el precio del contado a 6 y 9 meses o con un descuento adicional en pago en efectivo. Ven y visítanos en nuestras tres tiendas y conoce nuestros nuevos productos que tenemos para ti. Ya contamos con edredones, cobertores, sábanas y toda la decoración por catálogo. Llévatelos a crédito de contado. Tú eliges. Comunícate para más información al 475-95-322-62. Y recuerda, excelencia y tradición en Mueblera Encarnación. En el tradicional barrio de San Pablo se encuentra ubicada Capillas Gutiérrez. Una empresa líder en servicios funerarios con tradición y prestigio. Llevamos varias generaciones ofreciendo calidad y servicio a toda la región. Siendo conocidos por nuestras amplias y apropiadas instalaciones, con un servicio integral y trato digno para toda la población. Todos saben que nuestra respuesta siempre ha sido oportuna. Y somos la mejor opción en esos momentos difíciles. Más vale una tradición que una improvisación. Capillas Gutiérrez Los Altos Residencial Venta de casas y terrenos. Aquí encontrarás tranquilidad, convivencia familiar y seguridad personal que usted y su familia merecen. En Los Altos Residencial tendrá una ubicación privilegiada y con una hermosa vista panorámica. Acceso controlado Más de 7.400 metros cuadrados de áreas verdes con árboles frutales, palapas y asadores. Terrenos desde 120 metros cuadrados hasta 535 metros cuadrados. Cómodos planes de pago Amplios espacios recreativos con canchas y juegos infantiles. Barda perimetral Amplias calles y avenidas. Venta de casas terminadas con diseños de vanguardia, pensando en lo que tú y tu familia necesitan. Mayores informes al teléfono 475-101-5218 Carretera San Sebastián, kilómetro 1, Colonia Altavista Ven a descubrir la diferencia en diseño y comodidad. Ven a Los Altos Residencial Señores, buenas tardes, bienvenidos. Hoy es sábado 6 de mayo y estamos como siempre muy contentos de que nos den la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares a través de la televisión. Y ahora con esta nueva modalidad, pues el día de hoy, señores, el día de hoy estamos transmitiendo en vivo de manera directa para toda la gente que nos ve a través de nuestra página en Facebook 10TV, mi tierra bendita. El día de hoy arrancamos con esta nueva dinámica. Ya lo habíamos comentado hace algunos programas y bueno, estuvieron ustedes seguramente revisando algunas de las transmisiones en vivo que teníamos, pues eran pruebas para que el día de hoy arrancáramos de manera oficial a través de Facebook. Y es por eso que aprovecho para mandar un saludo a toda la gente que nos ve en cualquier parte del mundo que sigue la página de 10TV, mi tierra bendita, y que está al pendiente de todo lo que por ahí publicamos y promovemos. A toda la gente que nos ve desde sus casas también le mandamos un afectuoso saludo y un enorme agradecimiento. A la gente, por supuesto, que nos ve en El Bajío, en Los Sauces, que nos ve en Rangel, que nos ve en Calvillito, a la gente de San Juan de los Lagos, de Jalostotitlán, de Tepatitlán, de San Miguel y de... se me fue el otro señor, ahorita le decimos en donde estamos también en vivo. Gracias por estar con nosotros, son las 3 de la tarde, para los que dicen que no estamos en vivo, son las 3 de la tarde con un minuto y estamos arrancando mi tierra bendita. Mientras tanto, yo le adelanto lo que el día de hoy tendrá usted la oportunidad de ver aquí en nuestro programa. Estarán aquí con nosotros en el estudio para platicar en vivo con ellos, el director de Seguridad Pública Municipal, estarán Aldo Gutiérrez, también estará con nosotros Juan Antonio Gutiérrez, quien es el coordinador de Tránsito Municipal. Ya ven ustedes que hace algunos programas estuvimos teniendo muchas llamadas, estuvimos recibiendo también muchos mensajes en cuestión de esta nueva vialidad que hay en la acción. Algunas calles cambiaron el sentido, algunas otras se recortaron para poder adornar el centro de la ciudad. Hay muchas cuestiones que queremos platicar con ellos y esperamos que ustedes desde este momento se pongan en contacto con nosotros. Lo pueden hacer a través de nuestro teléfono 953-2250. Háganlo también a través de nuestro WhatsApp en el 475-95-829-43. 475-95-829-43. También podemos leer sus mensajes a través de los inbox en la página de Dieste de Mi Tierra Bendita. O en este momento donde estamos transmitiendo en vivo también por ahí, déjenos su saludo, su comentario. Y por supuesto también ahí estaremos atendiendo todos estos mensajes. También señores, se llevó a cabo la fiesta del Kiyote, como muchos la conocemos, que es en honor al Señor de la Misericordia en este panteón, el segundo más hermoso a nivel Latinoamérica. También inició la fiesta de Fátima con un desfile inaugural. Estuvimos por ahí también presentes. Estarán con nosotros aquí en el estudio las candidatas a Señorita Preparatoria Ángel Anguiano 2017. Vamos a conocerlas. Vamos a platicar con ellas. Vamos a ver por qué están aquí y por qué quieren ganar. Estarán también con nosotros el grupo de estudiantes de teatro de la Preparatoria Ángel Anguiano, quienes vienen a invitarnos a participar en la obra que lleva por nombre El Último Pétalo. Estarán con nosotros. Platicaremos con ellos más adelante. También tendremos un mensaje por parte del señor cura Álvaro de la Rosa. Lo invitamos para que esté al pendiente. También en el sabor de mi pueblo, nuestro compañero Aarón Moya tuvo la oportunidad de visitar el cafecito. Vea usted las delicias que ahí se preparan. También, por supuesto, en el segmento de A qué no sabías qué, el primer nombre que se le dio a Encarnación de Díaz. ¿Ustedes saben cuál es? Yo sí. Vamos a ponerlos a prueba para ver si saben o no. También se llevó a cabo un simulacro de sismo en el hospital de primer contacto. Nuestra compañera Paulina Morales estuvo por ahí presente. También en la cuestión deportiva tenemos un reportaje sobre la Copa de Lobos de Jambal. También tenemos la romería del Bajío de San José. Y, señores, algo que es muy preocupante, sumamente preocupante, es lo que estamos viviendo en nuestra naturaleza. Vimos que hace algunos días estaba incontrolable el incendio en el Cerro de los Gallos. Tenemos toda la información. ¡Ese grita Chiu, me dijo! ¡Ese grita Chiu, me dijo! Cuando mi pueblo se duerme entre las laderas, hay pueblos que son bonitos, pero es de chulo de veras. Tienen fama sus mujeres, de ser lindos y ascendosas, es fama bien merecida, son lindas y son lindosas. Los hombres de andamio le llaman mi vida, los hombres de amor le dicen solida, volando la piel, volando la vida. Tienen fama sus mujeres, de ser lindas y ascendosas, es fama bien merecida. Tienen fama sus mujeres, de ser lindas y ascendosas, es fama bien merecida. Tienen fama de mi tierra, que hay fiestas a todos los bailos. En las fiestas de febrero, hay derroche de alegría. Los hombres de andamio le llaman mi vida, los hombres de amor le dicen solida, volando la piel. Toda la piel, morando la vida, el hija es mi tierra, mi tierra bendita. Señoras y señores recibiendo gran cantidad de mensajes, de comentarios, ahorita vamos a darle saludos a todos ellos, quiero dar un saludo para el amigo Marco Gallegos que nos está viendo en la ciudad de Aguascalientes, que ya está también activo en las redes sociales y está también al pendiente de Mi Tierra Bendita. Señores, ya saben ustedes que nos encanta tener la oportunidad de poder presumir lo que en Encarnación de Díaz se hace, ahora sí que como diarios ángeles azules, ¿verdad? Pero nosotros lo convertimos a de la chona para el mundo. Tenemos este delicioso pan que vamos a presumírselos, vean nada más, este pan delicioso, aquí está, a ver, como que medio para allá o para acá, ¿para dónde le hago? Ahí está, miren nada más. Este pan se hace aquí en Encarnación de Díaz y es de alguna manera una carta de presentación para la gastronomía encarnacionense. Este pan, por supuesto, usted podrá encontrarlo, probarlo y comprarlo ahí en Panadería Tejeda, la tradicional desde 1928. Han estado, pues, al pendiente de poder ofrecer a todas las familias de Encarnación de Díaz y del mundo entero, se lo comento, porque este pan, este pan ha estado en mesas de diferentes países del mundo. Hay también un registro de muchas personas que vienen de cualquier parte del planeta a comprar este pan y, bueno, pues yo tengo la fortuna de poderlo tener aquí a un ladito. Pero, ojalá que ustedes también en el transcurso de la tarde o de la noche vayan y compren y cenen este delicioso pan de Panadería Tejeda, la tradicional, desde 1928. Fíjense que antes de continuar con toda la información, quiero mandar un saludo, sé que nos está viendo, quiero mandar un saludo y una felicitación y, además, de desearle toda la suerte del mundo a nuestro gran amigo Axel Ramírez, porque ahorita anda en Guadalajara y, ¿sabe a qué fue? Pues fue a hacer casting para La Voz México. Ojalá que por primera vez una encarnacionense tenga la oportunidad de entrar a uno de estos realities musicales. Y, bueno, Axel lo vimos la semana pasada con un éxito total, la verdad, se presentó en el certamen en la final de Mistín Encarnación 2017. También obtuvo un muy buen lugar en La Chona Tiene Talento y, ahorita, el amigo Axel está en Guadalajara probando suerte para poder, pues, ingresar a La Voz México en la edición 2017. Le manda también un saludo, por supuesto, su abuelita, la señora Elena Tejeda. Señora Elena, le mandamos también un abrazo fuerte y un agradecimiento por este pan que cada semana nos trae para que podamos comerlo, ¿verdad? Al cabo, dijo Marta, uno a la semana si puedes. Señores, también informarles que la Presidencia Municipal invita a toda la población en general al Festival del Día de las Madres. Este será el próximo jueves 11 de mayo en la Plaza Principal. Supongo que será a las, no sé, 5 de la tarde, 4 o 5. Estén muy al pendiente de nuestras publicaciones. La Presidencia Municipal invita a toda la población en general al Festival del Día de las Madres este próximo jueves 11 de mayo en la Plaza Principal. Tenemos también un saludo muy especial para el señor Humberto y Daniel Gutiérrez de Capillas y Funerales Gutiérrez. Más vale una tradición que una improvisación, señores Gutiérrez. Gracias por estar también al pendiente siempre de mi tierra bendita. Y señores, el Jarocho Carnicerías solicita personal de trabajo con prestaciones de ley. Si quieren ustedes más informe, ponerse en contacto al 449-894-2846. Se los repito con mucho gusto, 449-894-2846. O acudir directamente con solicitud elaborada a la carretera Encarnación Aguascalientes, kilómetro 95, Colonia El Salvador. Ahí están ellos y están solicitando personal en el Jarocho Carnicerías. Esto es lo que tenemos de información. Señores, vamos a ir al primer corte comercial de la tarde. Los invito para que no se despegue a todas las personas que se van apenas siguiendo la transmisión de 10 de mi tierra bendita. Muchísimas gracias. Más adelante estaremos con muchos invitados y con mucha información para ustedes. Mientras tanto, vamos a un corte comercial. No se despegue. No tardo nada. La diferencia es realmente sorprendente. Mi inversión, mi sonrisa. La apariencia, mi sonrisa. Me encanta mi sonrisa. En nuestro consultorio, contamos con los diferentes tipos de sistemas de ortodoncia especializados para ti. Bracket metálico del hígado convencional que va con tu personalidad. Bracket cerámico. Discretos y perfectos para todas las fotos. Bracket lingual incógnito. Van detrás de tus dientes. Invisalign. Totalmente invisibles a base de alineadores dentales. Una hermosa sonrisa es para toda la vida. Yo voy con el doctor Aarón Lozano. Por eso, yo voy con un especialista. Yo voy con el doctor Aarón Lozano. Encuéntranos en Aguascalientes, en el Hospital de Estar Médica Consultorio 315, en el teléfono 9964592, en Anguiano 217, Encarnación de Díaz, Jalisco, en el teléfono 9532577. Nueva Denti Ortodoncia. Tu sonrisa eres tú. Doctor Ramón Pérez Ramírez, médico otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. Certificado por el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología. Especialista en el manejo médico quirúrgico endoscópico de las enfermedades de oído, nariz y senos paranasales, tumores de cuello, glándulas salivales y tiroides. Orofaringe, incluyendo las anginas. Con gabinete para estudios de audición y adaptación de aparatos auditivos. Contamos con la mejor tecnología hasta el momento, es decir, digitales y programables por computadora, garantizados. Además, contamos con equipo de radiofrecuencia para realizar varios procedimientos, como el retiro de verrugas y lunares. A sus órdenes, en Encarnación de Díaz, Morelos 162, Zona Centro, en frente, donde antes era Superhuerta y ahora Modatelas. Previa cita a los teléfonos 953-1872 y urgencias al celular 045-3313-415927. En este tiempo de calor, refresca tu antojo en Paletería La Michoacana y Paletería Lupita. Prueba nuestros más de 42 sabores en nieve, gran variedad en paletas de crema y fruta natural. Ricas chascafrutas, dorinachos, frappés, banana split, fresas con crema, nachos, agua nieve, chavolladas y muchas cosas más. Disfruta de nuestros nuevos productos, cóctel de frutas, nuevos sabores en paleta Drill y nuestros 7 sabores de nieves italianas. Tenemos las mejores promociones para ti. Paletas 2x1, miércoles, sábados y domingo. Un litro de nieve por tan solo 25 pesos, medio litro de nieve por tan solo 13. Todos los días aplican restricciones. Estamos ubicados en la calle San Juan número 142, junto a las oficinas de Telmex. Y en la calle Constitución número 44, frente a la plaza principal. Paletería La Michoacana y Paletería Lupita. Refrescando tu antojo. Refaccionaria del centro. Le ofrecemos todo tipo de refacciones. Accesorios, llantas para autos y camiones. Con el mejor precio y surtido de la región. Contamos con terminal de pago. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. A 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses. Y en apoyo a tu economía, tenemos grandes descuentos para ti. Te ofrecemos entrega a domicilio. 475-953-3134, 475-953-3348, celular y WhatsApp 475-108-2523. Estamos ubicados en Zaragoza, esquina con Juárez. Sucursal Libramiento Carretero Norte número 401, teléfono 475-953-6483. Sucursal Centro Miguel Hidalgo número 122, 475-953-3726. Refaccionaria del centro. Siempre a sus órdenes. Doctor Abraham López Álvarez, urólogo. Certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología. Médico cirujano, Universidad Autónoma de Guadalajara. Subespecialidad Urología. Universidad de Monterrey. Adiestramiento en cirugía robótica y urología funcional. Bilbao, España. Estamos ubicados en el Centro de Especialidades Médico-Dontológicas, donde además encontrarás las siguientes especialidades. Urología, Internista, Ginecología y Obstetricia, Cirugía General Oncología, Gastroenterología, Angiología, Cirujano Pediatra, Otorrinolaringólogo, Neurocirugía, Medicina Familiar, Psicoterapeuta Gestal, Nutriología, Especialidades Odontológicas. Nos ubicamos en Hidalgo número 115. Haz tu cita al 953-6841. ¿Estás buscando un lugar para hacer ese evento tan importante de tu vida? Viva Salón de Eventos. La elegancia, comodidad y economía sí se pueden combinar. ¿Para qué hagas de esos momentos tan especiales? Inolvidable. Un jardín con mobiliario cómodo y seguro hecho en la chona. Instalaciones adaptadas para todo tipo de personas, mayores y con capacidades diferentes. Localizado en la calle José María Escriba, número 302, frente a la central camionera. Informes al teléfono 953-2803. Viva Salón de Eventos. ¿Buscas empleo? Si te gustan los autos, esta es tu oportunidad. Únete a nuestro equipo W. ¿Sabías que WWL es una empresa transnacional? Y estamos buscando talento como tú. Solo debes cumplir los siguientes requisitos. Edad de 20 a 55 años. Escolaridad secundaria terminada. Dominio de conducción en unidades estándar. Licencia de manejo vigente. Actitud de servicio y disponibilidad para rolar turno. Ofrecemos prestaciones superiores a las de ley. Uniforme. Oportunidad de crecimiento. Transporte. Contratación directa con la empresa y mucho más. Si cumples con los requisitos anteriores y estás interesado, te esperamos con solicitud elaborada los miércoles en la Presidencia Municipal de Encarnación de Díaz, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. O llámanos a los teléfonos 449-971-7371, 449-971-7328. O bien, deja tu solicitud en el buzón ubicado en la Presidencia o en las delegaciones correspondientes. WWL tiene un lugar para ti. Y bueno, ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Y antes de continuar con nuestros invitados y más información, quiero mandar un saludo para las familias Cardona González. Para mí, muchísimas gracias. Para el grupo CBR, gracias también. Y en especial para la señora Juanita Cardona, que está de visita en La Chona y que esperemos que disfrute mucho su estancia de parte de su sobrino, José Ernesto Cardona, que siempre está bien al pendiente de mi tierra bendita. Muchas gracias, José Ernesto. Para ti, para toda tu familia, para la tía Juanita que viene de visita, bienvenida y ojalá que la sigan atendiendo muy, muy bien. Y a toda la gente que está ahí ahorita al pendiente de la transmisión en vivo, saludos para Chava Hernández, para Fabiola también. Híjole, nos ha ido muy, muy bien con esto de la transmisión. Vamos a pedir también su comprensión por en caso de que llegáramos a tener alguna falla técnica en la transmisión, estaremos reanudándola de manera inmediata. Este es el primer programa que transmitimos en vivo. Entonces, pues todo el equipo técnico ha estado en función de que salga todo de manera correcta. Si es que se llegara la transmisión o si se llegara a debilitar, ténganos un poquito de paciencia y estaremos de regreso de inmediato para toda la gente que nos ve a través de Facebook en 10TV, mi tierra bendita. Señores, ya están aquí con nosotros quienes, de alguna manera, son los responsables de la coordinación de la vialidad y tránsito en nuestro municipio. Se encuentra con nosotros el coordinador de tránsito y vialidad, el ciudadano Juan Antonio Gutiérrez. Bienvenido, Juan Antonio, a mi tierra bendita. ¿Cómo estamos? Gracias. Bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Muy bien. ¿Ya menos nervios? Algo, todavía algo nervioso. Muy bien. Está con nosotros también, Aldo Gutiérrez, director de seguridad pública municipal. Bienvenido, Aldo. A ti ya los nervios no te dan. Todavía. Todavía. Muy buenas tardes, César, y de igual manera, muy buenas tardes a todos los vecinos de aquí, Encarnación de Díaz. De igual manera, a sus órdenes, aquí, a tus órdenes, y a las órdenes de aquí, de los vecinos, para cualquier situación en tema de seguridad pública, y en este caso también especial, en temas de vialidad. Hablábamos antes del corte, Aldo, sobre esta nueva reestructuración del Departamento de Seguridad. Anteriormente existía lo que era la dirección de tránsito, y aparte la dirección de seguridad pública. Ahora, existe solamente la dirección de seguridad pública, y dentro de ella, emanan otras tres ramas, que es la de protección civil, la de tránsito, y la otra, me decías... La otra de prevención social. La de prevención social. Pláctenme sobre esta mecánica que se decide cambiar. Sí, el 1 de marzo, de este año, se decide por quitar lo que es la dirección de tránsito y vialidad, que anteriormente conocíamos, por pasarlo a la dirección de seguridad pública. Este cambio es con el objetivo de mejorar la operatividad, ya que la vialidad, la seguridad pública, son dos temas que van muy de la mano. Sí, claro. Por eso mismo, para mejorar la operatividad, para que haya un poquito más de refuerzo en temas de vialidad, y también en temas de seguridad, el presidente municipal, don Cuco, da la indicación de que desaparezca la dirección de tránsito y vialidad, y pase a ser una coordinación de seguridad pública. En este momento, está la dirección general de seguridad pública, en el cual yo soy el responsable. De ahí se desencadenan lo que son tres áreas. La primera es una coordinación de protección civil, que está a cargo Sergio Ornelas. Sergio Ornelas, le mandamos un saludo, por supuesto. Protección Civil y Bomberos, otra coordinación que ya es el coordinador Juan Gutiérrez de vialidad, y otra coordinación de la licenciada Lupita Villalobos, que la ha trabajado muy bien, que es el área de prevención social. Y con eso estamos trabajando todo el tema de seguridad. Cabe mencionar que a partir del 1 de marzo, pues se hizo una reestructuración interna con los elementos, con comandantes, con todo, para poder después llegar a la ciudadanía. Sabemos que primero tienen que hacer unos cambios internos para poder poco a poco reflejar esos cambios positivos hacia el pueblo. ¿Cómo les ha funcionado? Sí ha mejorado mucho lo que es la operatividad. Se han echado mucho la mano los policías con los tránsitos, con los agentes de vialidad. Sí se ha mejorado mucho el servicio. Hemos cambiado también horarios, horarios de los elementos donde pueden... Horarios de turno. Horarios de turno donde pueden descansar un poquito más, ¿verdad? También el trabajo ha cambiado mucho la forma de operar. Ha mejorado lo que hemos escuchado, la presencia en el centro de la ciudad. También en algunas delegaciones hemos hecho algunos operativos donde ha mejorado también la presencia. Sabemos que hay... El tema de vialidad es muy controversial. Sí, claro. Muy controversial. Pero es controversial algo quizá por la falta de información que puede llegar a haber. Así es. Y lo que estamos tratando ahorita de nosotros es apoyar a todos los habitantes de aquí a Encarnación de Díaz en notificarlos. He visto también a Juan con mucho contacto con la ciudadanía. Y pues también lo que hemos tratado de hacer en estos días es llenar toda la ciudad de señalética porque sí estábamos muy, muy escasos de señalética Estábamos acostumbrados yo lo comentaba hace un par de programas estábamos acostumbrados a que llegábamos y tomábamos las calles que siempre estuvimos manejando en ese sentido de pronto hay un día que llegamos y queremos pasar por la calle y resulta que ya no es por ese sentido está el tránsito el oficial de tránsito en la esquina nos para nos multa como sea el procedimiento pero bueno la gente dice bueno y es que en qué momento pasó en qué momento se decide que pase esto y pues me están ahora sí que agarrando de sorpresa ¿no? Sí, por eso mismo como te comentaba lo que intentamos hacer sí queremos hacer los cambios rápidos lo queremos hacer tenemos muchas ideas tanto aquí este Juan todos los agentes de vialidad han aportado mucho también cada elemento ha aportado mucho para dar ideas en temas de vialidad y sí queremos hacer mucho pero en ocasiones tenemos que llevar ese proceso para poderlo hacer de la mejor manera ahorita en unos momentos yo creo que bueno este Juan nos va a exponer algunos puntos que se han venido haciendo en este lapso de dos meses apenas dos meses y yo considero que sí se ha visto un cambio un cambio y también la ciudadanía al principio no lo esperaba no esperaba el cambio no esperaba que ahora sí que ahora sí empezamos a basarnos a trabajar en el reglamento en el tema de vialidad y sí no esperaba este cambio en la ciudadanía pero es algo que todos ya sabemos creo que no es algo nuevo decirles debemos de respetar la zona exclusiva para personas con capacidades diferentes no creo que es algo nuevo que requiera de mucha difusión porque pues está señalado está pintado el lugar y aún así nos hemos encontrado con personas que no nos han no nos han ayudado mucho por cultura vial se supone se supone y tendría que ser que todas las personas que manejan un autovehículo deberán tener licencia de manejo se supone que es lo que debería de ser de manera reglamentada y cuando tú recibes o haces el procedimiento o el trámite para una licencia de manejo obviamente llevas un curso previo en donde por lo menos te dicen qué significa cada señal ética qué significa si es línea roja si es línea blanca si es línea amarilla si es uno y uno eso lo debemos de saber como por ende al momento del trámite así es cuando ya nos hacemos acreedores de una licencia si nos dan un derecho que ya tenemos algún derecho algún beneficio de nosotros poder tener la licencia la redundancia de tener de poder conducir un vehículo automotor pero todo ese derecho nos da también obligaciones y nos da esa obligación la licencia nos dice que esa persona está apta para poder conducir y que también es apta para poder respetar y cumplir sus obligaciones como conductor y que conoce la ley de vialidad así es no al 100 pero por lo menos saben que función va Juan ¿cómo recibes tú la coordinación de tránsito? pues mira un poquito pues mal diremos mal ¿qué estaba mal? ¿qué había mal? no tenían pues la gente no miraba aquí los ciudadanos no miraban los elementos en las calles empezamos a implementar a que estuvieran más presencia porque ¿dónde está el tránsito? un accidente batalladas para encontrar un tránsito ¿dónde están los elementos? y ahora pues nos estamos enfocando en el centro ya no andamos por la carretera que a veces se los encontraban acá a la salida de la carretera ahora no ahora es puro centro nos estamos enfocando con eso para darle un mejor servicio a la ciudadanía ¿en el primer cuadro de la ciudad? en el primer cuadro que son sobre todo yo creo que en las horas pico pues de hecho más que nada todo el día ¿ya todo el día? todo el día están los elementos ahí se están pues para no no se están cansados para ellos están relevando en algunos puntos de la plaza y se están relevando con las motos con la patrulla para que tampoco no se están cansados el servicio ¿cuántos elementos hay ahorita bajo tu coordinación? contamos con son 13 elementos ¿los suficientes para la ciudad? los suficientes no pero si damos rendimiento si damos rendimiento porque si a veces se nos da que hay un accidente y ahora con el nuevo sistema tenemos que actuar unos 3 o 4 elementos para un accidente para llenar la carpeta de investigación entonces a veces que no se ve el tránsito pero es que también la gente no sabe que hay un accidente y lo estamos cubriendo con 4 hasta 5 elementos un accidente se queda la mitad en función nada más exactamente ¿por qué no hay más? pues estamos esperando a ver si nos autorizan poquitos más para darle mejor servicio a la ciudadanía ¿cuántos serían los ideales? a lo mejor yo quiero unos 10 por turno que serían 30 30 elementos ¿cuántos turnos son 2? 20 son 2 turnos 2 turnos de 10 entonces sería para dar un mejor servicio con unos 10 por turno entonces si así ahorita estamos dando rendimiento creo que con 10 daríamos un mejor resultado ok entonces esa es la forma en la que ahorita se está trabajando ¿ya es una forma que se quedará de manera formal se lo pregunto a los dos de manera formal o estamos ahorita apenas en la etapa de prueba de función si es una si es una etapa de prueba que estamos iniciando este tema de vialidad pero no podemos dar paso para atrás si vemos que se está mejorando si vemos que se está trabajando en tema de vialidad si debe de haber algunas reformas algunas modificaciones pero todo con el objetivo de mejorar si me gustaría mencionarte si me lo permites unos puntos que en estos dos meses nosotros creemos que han ido cambiando un poco aquí en la ciudadanía ya se han dado cuenta muchos de los que me están escuchando los que no se los expongo uno de esos fue el cambio de la circulación en la calle Lucía Solís la secundaria Morelos y también la calle Curtidores entre la calle Juárez y la calle Isabela Católica que la estamos viendo en este momento ahí está se hizo la modificación debido a que la hora de ingreso y de ingreso de los alumnos había un gran congestionamiento principalmente en esas calles y peligro sobre todo también sí porque pasaban los alumnos y imagínate dos vehículos en diferente circulación en ocasiones pasaban los camiones de carga vehículos y los alumnos y bicicletas motocicletas y era pues un desorden en ese en ese crucero ahorita sí nos han mencionado mucho los alumnos los maestros que hay un poco más de control y de agilidad en cuestión de vehículos y también seguridad de parte de los alumnos ¿Cuáles son las calles? Juan ¿Cuáles son las calles que se han visto afectadas con la modificación del sentido del tránsito? Yo creo que afectadas ninguna Bueno afectadas me refiero a cuáles son las calles que sufrieron modificación en el sentido a modificaciones Esa es la calle Esquina Católica y Solís hacia la Juárez Solís que esta gira de únicamente de norte a sur Ajá y de ahí la sigue la siguiente es la Curtidores de Juárez a Católica Que es en donde está el palenque de la señora Flores Exactamente Ajá Esa es de sur a norte Ajá Como le dijo aquí el director es únicamente porque el caos vial que estaba por ahí evitar un accidente con los jóvenes al salir de la secundaria porque era pues un caos ahí Estar ahí los vehículos en doble fila Esa es una o esas es un par de calles Esa es una Ahí estamos viendo otras más Tenemos lo que es el siguiente punto los señalamientos peatonales se rehabilitaron varios señalamientos peatonales para el cruce de estos mismos esto con el fin de que la gente vea a los ciudadanos es por aquí donde tenemos que cruzar para evitar algún accidente para no cruzarnos a la mitad de la calle para eso están rehabilitando estos puntos Ajá De igual manera los lugares para motociclistas también se han pintado varios lugares para lo mismo de que ya hay mucha moto ya aquí en la ciudad hay mucha moto Mucha y muchas sin registrar Exactamente a lo mejor sí Entonces estamos viendo lo que es para implementar primero estamos viendo con los cajones para evitar accidentes porque ves estás tú estacionado llega la moto por no tener lugares para ellos y se te estaciona atrás Ocupan un lugar que puede utilizar un automovilista Exactamente entonces se les dieron ahorita tenemos ya dos puntos que son exclusivos para ellos lo que es en la calle están sobre la calle Vallarta los dos Ajá Uno es sobre la calle Vallarta y Ramón Corona el otro es Vallarta e Hidalgo esto es para que ellos ya tengan su estacionamiento más disponible para ellos posteriormente vamos a seguir con más más estacionamientos para ellos porque hay mucha moto Mucha, mucha De igual manera se han rehabilitado se han puesto reductores de velocidad lo que es en la calle Libertad Ajá Esto es por la demanda de la gente ya que nos está pidiendo no hemos puesto más porque no hemos tenido mucho tiempo pero sí vamos a poner más reductores de velocidad o las boyas Las boyas como las conocemos las boyas entonces Esto es lo exclusivo de motos que nos indicabas ahorita Esto es lo exclusivo de motos para mucha gente pues dicen no, es que no hay donde estacionar los motociclistas aquí le estamos dando algunos puntos Ajá para que ellos estacionen Es sobre la calle Vallarta que es la calle que es por la entrada del auditorio Ajá Exactamente Esa es la calle Vallarta Ok, ¿qué otras cosas se han venido haciendo? Ahí estamos otra Ahí está la También ha habido unos proyectos o ideas Ajá que también han salido mucho de los comerciantes en ocasiones nos dicen que son inventos de uno de uno pues de uno como encargado de esta área y no O con beneficio para ustedes O con beneficio también pero ahora sí que nosotros el beneficio personal pues no lo tenemos únicamente pues es lo que es nuestro trabajo Muchos comerciantes nos han dicho que fuera máximo de una hora el estacionamiento sobre el primer cuadro Ajá Se hizo un proyecto sobre la calle Vallarta entre la calle Morelos y la calle Guerrero Ajá de que fuera máximo una hora y también en lo que es la calle Hidalgo del Paseo del Sol hacia la calle Zúñiga Ajá Sí se estuvo 15 días informando volanteando como lo vemos aquí en la imagen informándole a la ciudadanía al principio sí había muy poca aceptación tuvimos hace poco una reunión con empresarios de Coparmex mencionándonos que ya con esta medida sí se han estado viendo cajones disponibles en la calle Vallarta y en la calle y la calle Hidalgo Ajá Sí nos menciona mucho que bueno y dónde se van a estacionar hay muchísimas calles que es la calle Zúñiga la calle Ramón Corona la calle Guerrero calle Allende Juárez por si piensan ahora sí que durar más de una hora pero si nada más tenemos pensado durar una hora una hora quince minutos en hacer un depósito al banco en ir a hacer un trámite de la presidencia en ir a hacer una compra express eso podemos ubicar cajones disponibles en la calle Vallarta sí le pedimos a la ciudadanía que nos ayude con estas medidas y lo que queremos nada más es poder tener más espacios disponibles en el centro de la ciudad para esas personas que nada más van a hacer una compra rápida y esto va a beneficiar no a nosotros sino que va a beneficiar a los comerciantes de ahí del lugar y ahí vemos también lo que son los reductores de velocidad reductores de velocidad los estamos colocando dobles debido a que las motocicletas siempre le buscan la forma de poder la orillita le buscan la forma de esquivar los reductores y nos ha pasado que muchos ha habido muchos accidentes debido a eso también pedimos a los motociclistas que los reductores de velocidad también son para ellos claro que no se suban a las banquetas que no traten de esquivarlos y después por tratar de esquivarlos puedan tener un accidente que no lo no lo está ocasionando el reductor de velocidad lo están ocasionando los mismos conductores con una con la velocidad con una irresponsabilidad por ir a gran velocidad ¿cuáles son las calles Aldo que conforman el primer cuadro de la ciudad? ¿de dónde a dónde? el primer cuadro de la ciudad operativamente tanto en la policía como en en vialidad lo estamos marcando de lo que es los puentes los puentes de la de la calle Hidalgo los puentes de la calle Ramón Corona eso sería del lado sur eso sería del lado sur del lado norte llegaría hasta la calle Colón del lado poniente hasta la calle Zaragoza y del lado oriente llegaría hasta la calle Calvillo ¿qué es en donde inicia el puente de la calle Rodríguez? un poquito más para allá hasta la calle Calvillo y ayuntamiento ahí es donde se ve el primer cuadro que estamos tratando de tener más controlado algo de lo que también hemos tenido muchas muchas preguntas por parte de la ciudadanía mientras continuamos viendo aquí las imágenes es sobre sobre esta nueva modificación a la imagen del centro de la ciudad obviamente pues la vemos muy bonita la vemos diferente la vemos con ganas de ir a la plaza tomarnos un helado y así pero también mucha gente lo que decía es que han estado afectando espacios que pudieran servir para estacionar un cajón de un carro y ahorita ya no está porque pues están esas jardineras de qué manera les ha afectado o de qué manera se proyectó esto digámoslo así si en cuestión de la obra pública que estamos viendo que la dirección de obras públicas y el presidente como responsable está tratando de hacer nuestra ciudad el centro el centro de nuestra ciudad como en muchas ciudades una zona peatonal que de por sí luce hermosa sí tiene que ser preferentemente peatonal para los vehículos están hechas las avenidas están hechos los libramientos ahí es exclusivamente y la prioridad es la circulación en los centros de todas las ciudades la prioridad debe de ser el peatón por eso de esas modificaciones en la infraestructura también igual nosotros se está haciendo como les digo esa señalética para poder hacer cambios en el mismo centro para hacerla más atractiva y que sea más entendible o más digerible transitar para los visitantes con decirte César en la calle Zúñiga esquina con Morelos no con Hidalgo perdón había un señalamiento que no te miento creo que tenía 15 años ya ahí en en ese lugar que mencionaba alto uno y uno el señalamiento estaba mojoso el señalamiento estaba ilegible y nadie se daba cuenta que existía sí claro todos 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 pasábamos por ahí a pie en nuestros vehículos y nunca nos habíamos percatado que había un señalamiento mojoso en ese lugar muy mal estado a lo cual Juan ha coordinado muy bien de que se estén cambiando todos los señalamientos igual también señalamientos de alto donde no eran necesarios o estaban en el lado del peatón y no en el lado del arroyo vehicular sí y pues no nos sirve porque el señalamiento de alto es para los vehículos claro para la gente que va manejando y en ocasiones el conductor no los ve porque están en un mal lugar están mal posicionados o vamos con el celular también eso ya también la irresponsabilidad y puede haber algún accidente y sabemos que el ciudadano puede hacer todo lo que todo lo que él quiera ¿verdad? puede hacer todo lo que él quiera hasta donde la misma el señalamiento o la ley lo restringe hasta donde lo permita hasta donde lo permita por eso es que nosotros estamos dándonos a la tarea de ponerle señal ética de poder hacer pintas y de poder dejar todo lo más explícito posible nos preguntan aquí a través de la transmisión en vivo nos dicen pongan estacionamiento para inválidos en la plaza ya hay esos estacionamientos ¿cuáles son las ubicaciones Juan? de pronto la gente que necesita moverse a través de una silla de ruedas de unas muletas necesita un lugar especial ya lo habíamos comentado ¿cuáles son esos lugares? ¿dónde están ubicados los lugares para estacionamiento de personas con discapacidades o con capacidades diferentes? si mira contamos con seis uno está en la calle Zúñiga esquina Hidalgo a un costado de la farmacia el otro está sobre la calle Ramón Corona en la entrada del auditorio igual manera a la vuelta en la otra entrada está otro otro cajón de discapacitados sobre la Ramón Corona existe otro que está sobre la antes de llegar a la calle ayuntamiento ahí está otro también en la calle Santillán donde estaba en un laboratorio por ahí está otro está otro también que lo acabamos de pintar también en la calle ahorita creo que son todos el otro el que está en la frente de la presidencia municipal también igual manera tenemos el proyecto de hacer más cajones para nuestros ciudadanos discapacitados que uno es en frente del Banorte ahí va a quedar uno en frente del Banorte para las personas que van ahí hacia el templo del lado oriente de la plaza si del lado oriente hacia el templo o igual hay alguna compra el banco algo rápido también va a estar otro lo que es en la calle Felipe Ramírez con Anguiano donde está lo de no donde está la calle Felipe Ramírez y Anguiano ahí donde está a espaldas del curato por ahí va a estar otro igual aprovechando la rampa que tienen por ahí también ahí va a ser otro en la calle Anguiano también ahí donde está la esquina con Católica ahí también está otro con su señalamiento ahí está un señalamiento visible son como unos de 6 a 7 cajones su función es de estas personas discapacitadas personas mayores de avanzada edad mujeres embarazadas ya de 7 8 meses también para ellas son estos cajones se respetan para todo este tipo de personas entonces en función hay 6 ahorita hay 6 hay 6 vamos a darle salida no sé si les parezca con las preguntas que hemos estado recibiendo algunas preguntas que les ha hecho son las que nos han estado llegando aquí a nuestra página en Facebook pero ahí les va otra ¿por qué no portan placas las motos? ya se les olvidó nos pregunta Alejandro Barajas si tenemos el proyecto de hacer que plaquen las motos todo tipo de vehículo debe de llevar una placa para poder circular ahorita lo que tenemos en mente es de de sí exigírselas pero también es ponernos en la económicamente en el lugar de ellos porque hay muchas familias que no contamos con el suficientemente dinero para para pagar la placa entonces queremos ver si podemos llegar a un convenio con el estado ojalá y nos escuche para que sea poquito menos el cobro ¿ya han tenido pláticas con ellos? vamos iniciando apenas queremos iniciar a estos dos meses para ver si nos ayudan a que sea poquito menos el cobro y es que de esa manera ustedes podrían tener un registro de cuántos automotores hay en encarnación yo creo que sí con esto de automotores me refiero a vehículos y a motocicletas pues sí es la idea de que todo tipo de vehículo sea con su placa ok esperamos Alejandro que la respuesta haya sido convencida dice evitar que los menores de edad utilicen vehículos motorizados y licencia obligatoria nos dicen por aquí pues sí también debería de ser sí en cuestión de motocicletas hay licencias especiales para la conducción de un vehículo de una motocicleta sabemos que hay muchas licencias que faltan placas que faltan licencias si nos llegamos a poner un estricto sentido hemos exigido el casco el casco como te diré muy estrictos con la aportación del casco y mucha gente ha tenido un gran descontento ¿verdad? ¿y es que sabes el casco? porque la prioridad para nosotros y para todos debe ser la vida claro antes de tener el registro de la motocicleta debemos de preservar la vida ¿cuántos casos hemos visto Aldo? ¿cuántos casos han pasado aquí en el primer cuadro de la ciudad en la ciudad completa de muertes por falta de casco en motocicleta y la gente de pronto se molesta al creer que es algo incómodo para ellos que es algo que no deberían utilizar pero que no lo vean por ese lado que lo vean en el sentido de que de eso depende su vida si, claro que si mira ya en los dos meses llevamos dos personas que pierden la vida por falta del casco dos personas en los dos meses en los que hemos visto nosotros hemos tenido ya de un control dos personas se los hemos exigido a la ciudadanía los jóvenes se molestan como tú lo dices de igual manera las familias que ya tienen uno o dos niños llevan el el chofer es el que lleva el casco eso es porque lo pide uno en realidad le pide el casco el chofer no más pero los demás integrantes oye, ¿por qué quienes viajan con la esposa los dos hijos la mochila el mandado en una motocicleta? exactamente y eso es por la economía porque no tenemos para un carro la gasolina como está de cara pero si les pedimos y de favor que todo el pasajero que vaya en la moto debe de llevar un casco ya de igual manera vamos a implementarlo ya más delantito también eso debería de ser por el momento no se les va a molestar a las personas que no traigan su placa si se les va a hacer la recomendación de que lo hagan pero a quienes si se les va a molestar va a ser a las personas que no traigan casco yo les invito a todas las personas que utilizan motocicleta que si traten de regularizar su estado de la motocicleta pero lo que si les vamos a pedir a favor que traigan un casco que si traen que si traen a la esposa que si traen a la novia al amigo cómprenle también un casco porque a partir de junio vamos a estar exigiendo lo que son cascos a todos los tripulantes de no hacer lo que va a pasar de no hacerlo bueno ahorita estamos dando esta difusión lo vamos a hacer también por otros medios de que en junio vamos a a iniciar a exigir más el casco en todos los tripulantes de no hacerlo vamos a tener que molestarlo lo que hemos hecho en el Bajío San José y si nos están escuchando allá también nos están viendo un saludo para todos ellos porque duramos un mes un mes de operativo allá en el Bajío San José les empezamos a retirar las motocicletas decimos aquí me vas a dejar tu motocicleta no se te va a infraccionar no se te va a retirar en caso de que no traiga su placa no se te va a retirar pero necesito que te vayas corriendo a tu casa por tu casco y fíjate llegamos a tener casi unas 30 motocicletas aseguradas en una tarde y todos los muchachos iban por su por su casco pues por lo menos que lo hagan por miedo a usted ahora fuimos dos semanas así en ese operativo después fuimos otra vez se retuvieron las motocicletas pero ya no les dimos la oportunidad de que regresaran por su casco se las retiramos y nos trajimos cerca de 15 motocicletas del Bajío de San José aseguradas y pues es algo molesto claro es algo molesto pero evitémonos la pena pero evitémonos esa pena y nada más es con el puro objetivo de preservar la vida y la seguridad de las familias nada más no por molestarnos saludos saludos para el director de tránsito de parte de sus sobrinos ahí está este ¿por qué no hace nada con las motos que llevan a la familia completa? es muy peligroso gracias Paola nos acaban de de contestar esa situación que es algo que está prohibido también de hecho sí una motocicleta es para dos personas dependiendo la la moto que sea una cuatrimoto muchos piensan que es para cuatro cinco no es para una persona una cuatrimoto y la ves muy grande pero es para una sola cuatro se refiere a las cuatro llantas no quiere ser para cuatro personas exactamente las otras pues es de dos de dos personas pero como ya lo dijimos la economía no está muy fácil claro entonces por eso nos ponemos en lugar de ellos pero también que ellos nos ayuden en la vialidad para implementarlo del casco muy bien dice bueno esto te lo decimos dice las motocicletas hay algunas que hacen mucho ruido híjole también eso yo quisiera decirles de manera personal hay algunas motocicletas que hacen mucho ruido que se puede hacer en ese caso se comunicó Chava Hernández en ese sentido hay motociclistas que modifican modifican la que es el escape para poder hacer más ruido ahí lo que estamos ¿es legal? no ahí lo estamos tratando con el tema de policía municipal tanto como vialidad porque emitir ruidos sonidos exagerados en vía pública es una falta administrativa y también exactamente en la noche hemos estado platicando con los jóvenes motociclistas también hemos tenido mucho acercamiento con ellos para poder ellos salen creo que los viernes los viernes un club de ellos salen un club de motociclistas para circular por las principales calles anteriormente si lo hacían un poquito desordenado ahora ya hemos estado platicando con ellos de que lo hagan un poco más moderado ellos nos han dicho que si hay un motociclista dentro de su club de reunión que tiene el escape modificado ellos mismos lo van a excluir a lo cual pues yo les agradezco muchísimo eso porque están conscientes de que las demás personas necesitan la tranquilidad y nosotros también estamos conscientes y celebramos ese grupo de personas que están reunidas para poder exponer sus motocicletas pero de una forma que no vaya a molestar a los demás más allá al perturbo de la familia porque híjole de verdad que se desviene hasta las ventanas simbran de manera fuerte ¿verdad? dice hola solo mando un mensaje para decir que las calles que están frente al templo de San Pablo parecen estacionamiento público y al momento de cruzar la calle no se ve si vienen coches creo que es un poco peligroso aparte que se ve mal se comunicó Celia con nosotros si mira estamos implementando ahí en el templo igual manera lo que es la se pusieron algunas boyas para evitar el doble fila esto porque van a misa o a cenar por ahí y es un caos era un caos y ahora ya está un poquito más ordenada la circulación y si también vamos a implementar las pintas de las límites de esquina igual para la ciudadanía que se estaciona pues que nos ayude por ahí para evitar todo esto para evitar ser molestado con la infracción claro hay motos creo que eso ya lo contestamos pero todos lo leemos con mucho gusto dice hay motos que se estacionan donde no deben y quitan el lugar a un vehículo y también se tiene que estacionar uno en el río y hay peligro al vehículo nos se comunica José de Jesús ya habíamos hablado de ese tema pero si vamos a incrementar los lugares exclusivos de motocicletas y de igual manera nomás estamos esperando cómo va a terminar el diseño del primer cuadro para poder colocar los exclusivos de motocicletas dependiendo de cómo queden las hojas ok se comunicó Leti Alemán y nos dice ¿por qué no sancionan debidamente a las personas que no utilizan cinturón de seguridad cuando manejan y que además utilizan el teléfono? esa es una pregunta la siguiente dice ¿por qué no llaman la atención cuando no moderan el volumen en motos y camionetas? es muy molesto son dos preguntas en la segunda pregunta del sonido como les digo si es tema tanto de vialidad como de seguridad pública lo cual si nos debemos de dar a la tarea sabemos que en ocasiones le suben al volumen son las 2, 3 de la tarde y pues no molesta si no porque pues toda la ciudad hay ruido si pero si lo hacemos 12 horas después a las 2, 3 de la mañana ahí si nos va a molestar aunque tengan los mismos decibeles ahí cuando se les hace la llamada de atención a los jóvenes nos dicen mucho oye pues ¿cuántos decibeles son los permitidos? hazme la prueba para ver cuántos decibeles traigo dije mira es que aquí no es de decibeles aquí es de que si estás molestando o no estás molestando a las personas tú puedes traer relativamente moderado el volumen pero si estás afuera de un domicilio y a esa persona le molesta estás cometiendo una falta igual en motocicleta ya lo habíamos mencionado con unos clubes que hemos hecho ese convenio y en cuestión a la primera pregunta sobre el cinturón y el manejo del celular así es aquí el cinturón se debe de como digo se debe de colocar no deben de estar conduciendo llamando por teléfono son cosas que todos y me incluyo todos lo tenemos claro y todos lo sabemos y todos lo sabemos por eso mismo y todos lo hemos hecho bien dicho por eso mismo también queremos poco a poco ir tratando de inculcar esta cultura vial aquí en el municipio si no podemos respetar y se los digo así directamente si no podemos respetar un señalamiento de discapacitados pues imagínense si nos ponemos a sancionar el cinturón de seguridad pues va a ser mucho más complicado ahorita vamos paso a paso queremos que nos respeten las líneas amarillas los lugares de estas personas con capacidades diferentes los lugares exclusivos para los carga y descarga o vehículos oficiales eso es lo que queremos que empecemos a respetar y ya poco a poco ir haciendo esa ventaja ir avanzando seguir avanzando y empezar a solicitar más más seguridad nos dice Elizabeth Montoya bueno ahorita dice hola yo he observado que la mayoría de los motociclistas no respetan las reglas para rebasar se pasan por donde sea eso sí también también es un problema si también igual manera estamos al pendiente de todo ese tipo de acciones ahorita estamos enfocados en el primer cuadro del pueblo pero si tenemos pensado todo lo que es y se va a hacer públicamente a partir de a lo mejor también vamos a indicar alguna fecha en especial vehículo una moto que rebase por derecha pues se le sorprenda va a ser infraccionado ok nos pregunta cuál es el teléfono de aquí con nosotros es el 9532050 9532250 estamos en el teléfono está para unos teléfonos y también estamos en whatsapp por ahí puede mandarnos su mensaje estamos en 47595 82943 47595 82943 es el whatsapp y el teléfono del estudio es el 9532250 nos vamos con las últimas preguntas del día de hoy qué hacen cuando una moto rebasa por la izquierda o derecha y se da un golpe de parte de la persona que lleva el auto a ver qué hacer ahí va qué hacer cuando una moto rebasa por el lado izquierdo o derecho y se da un golpe por la un golpe de parte de la persona que lleva el auto Ana Alba aquí sería si rebasa por la derecha ya sabemos que está está haciéndose acá una infracción de igual manera aquí se levantaría la carpeta de investigación se pondría en la fiscalía y ya los peritos determinarían de igual manera la responsabilidad mejor sería el de la moto por rebasar por la derecha imprudentemente por ese lado por la izquierda igual no debemos de rebasar ni por la izquierda en el centro no debemos ni de rebasar en el centro ni de ningún lado es esperarnos nuestro turno qué hacemos hay un espacio en las motos nos pasamos por ahí es que es un vehículo más como un vehículo es un vehículo la motocicleta alguna vez lo dije aquí en este en este medio también es un vehículo claro es un vehículo y también debe de respetar el uno y uno también debe de respetar por dónde rebasar se puede rebasar por la izquierda sí nada más en el centro hay dos cuadras que se puede rebasar por la izquierda que es en la calle Hidalgo entre la Zúñiga y Juárez hasta la Isabela Católica porque es doble carril ahí sí se puede rebasar por la izquierda todo vehículo que rebase por derecha y ocasiona algún accidente automáticamente él tiene la responsabilidad por ir circulando de una forma irresponsable ok dice seguimos pidiendo su apoyo para que para este reporte lleguen las autoridades correspondientes por el malecón del alfarero ya que siguen circulando motocicletas a gran velocidad se supone que es un andador para que las personas anden ahí y directamente hay riesgos de un accidente se comunicó la señora Sonia Alba sí con las motocicletas en el malecón del alfarero pues ahí tienen sus pros y sus contras si es una zona peatonal a nosotros nos beneficia también de que puedan ingresar las motocicletas porque las motocicletas de vialidad tanto como de policía ingresan a los callejones que están aledaños al malecón del alfarero entonces si lo pudiéramos cerrar pero también nos generaría esa problemática de que no pudiera ingresar un vehículo de emergencia como policía o como vialidad y en este sentido ingresan las motocicletas sí a veces también en exceso de velocidad pero también en caso de una emergencia en el barrio de España principalmente ingresan rápido las motocicletas de policía ok nos dicen buenas tardes habrá más vigilancia en el río porque estamos estacionando nuestros vehículos y solo pedir vigilancia bueno de hecho no debería ser un estacionamiento en el río pero piden vigilancia nos dicen por favor pongan topes en el cerro de la silla paseos de la montaña utilizan la bajada para bajar a mil como si fuera autopista ya hay muchos niños carros, motos bicicletas y hasta patinetas usan la calle como autopista nos dice la señora Marna Covarrubias dice estoy de acuerdo en que exijan cascos a todos por qué razón bloquean las calles principales generando más tránsito en el lugar deberían el lugar de esto deberían de agilizarlo nos dice Chano Díaz buenas tardes en la calle del momiario no van a poner topes porque pasan como alma que lleva el diablo se comunicaron con nosotros encontró una placa rumbo a la carretera San Sebastián con el número de placa de numeración es ZN 58724 del estado de Jalisco es la placa delantera se comunicó Clara Fuentes si alguien la perdió comuníquese al 9532552 se nos terminó el tiempo tristemente habrá seguramente muchísimas preguntas que se quedarán aquí en el tintero se las haremos llegar de manera inmediata agradecerles mucho Aldo Juan que haya venido con nosotros sabemos que bueno pues todos los cambios que se vienen realizando los hacen bajo un proyecto previo y ya cuando se lleva pues ahora sí que a la a la a la función la gente debe estar informada claro que sí lo que estamos haciendo ya informando todos los cambios que se van a realizar en vialidad en estos bueno ya nada más por último en estos meses próximos tenemos un proyecto también idea de de los agentes de vialidad de poder hacer una rehabilitación en los señalamientos en todas las instituciones educativas poner señalamientos de zona escolar también poner áreas peatonales y brindarle todo la todo el apoyo en vialidad en la señalética a las escuelas si nos están viendo inspectores de escuela directores háganoslo por escrito por medio de la dirección de educación en estos meses rehabilitaremos todas las instituciones educativas de aquí de la cabecera municipal poco a poco llegaremos a las delegaciones para que en el siguiente ciclo escolar ya todas las escuelas estén rehabilitadas en las inmediaciones para prevenir algún accidente para los niños esos son el nuevo proyecto que tenemos también para estos meses próximos y nada más si me permiso un mensaje para la ciudadanía que nos apoye nos apoye porque si queremos esquivar los reglamentos si queremos esquivar ahora sí que las medidas de vialidad todo lo podemos hacer por uno por otro lado si ponemos reductores de velocidad yo me puedo ir por un ladito si le pongo bollas a un costado me puedo subir a la banqueta hay mil formas y no es tema ahora sí que de nosotros es tema de cada uno de nosotros hacer conciencia y de ver cómo nosotros podemos mejorar la cuestión de vialidad no debemos de buscar la forma de violar de esquivar o de no hacernos responsables de nuestras obligaciones como vialidad como les digo nada más yo les digo pónganse su casco conduzcan de manera responsable como la gente y no se les va a molestar las personas no obstruyan la vialidad y no se les va a molestar siguiendo las reglas siguiendo las reglas no pasa absolutamente nada ¿algún número de teléfono Juan ya para despedirnos? en realidad es el 953-2413 953-2413 si de igual manera cualquier emergencia ya sabemos el 113 el CEL y entra ahí en seguridad pública y analizan la llamada directamente les agradezco mucho Aldo Juan ojalá no sea la última vez que nos veamos y que la próxima sea muy pronto muy bien gracias gracias Aldo gracias Juan vamos a un corte comercial me invito para que nos despegue regresamos con mucha más información y más invitados aquí en mi tierra bendita Ambesen renta y venta de trajes ven y conócenos los mejores trajes y el mejor trato tenemos alquiles de trajes y vestidos para toda ocasión bodas 15 años bautizos primera comunión graduaciones eventos familiares y mucho más aprovecha nuestras promociones descuentos a chambelanes y descuento en paje de trajes familiares visítanos en calle Hidalgo número 520 Colonia Barrio del Rosario o llámanos al teléfono 475-102-8865 lúcete en la fiesta alquilando calidad al mejor precio Ambesen Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que jamás me sucedió, mamá. Hoy quiero decir te amo. Me pienso robar tus años. Ser tierno ladrón de ti. Mamá, te amo con todo mi corazón. Doctora Loreleili Sales Hernández, odontopediatra, dentista especialista en niños. Con atención especializada en bebés, niños, adolescentes y pacientes con capacidades diferentes. Pertenecemos al núcleo de especialidades dentales, donde también ofrecemos los servicios de periodoncia, problemas de encía, cirugía maxilofacial, endodoncia, prostodoncia, ortodoncia y ortopedia maxilar. Nuestro domicilio en Isabela Católica 112A, Colonia Centro. Aparta tu cita al 953-6657. Doctora Loreleili Sales Hernández. Grupo Cárnico El Jarocho, empresa nacional líder en el mercado de productos cárnicos. Te invita a unirte a su equipo de trabajo. Requisitos, sexo masculino, mayor de edad, con o sin experiencia. Te ofrecemos pago semanal, prestaciones de ley y oportunidad de planta. Ven e intégrate a la gran familia del Jarocho Carnicerías. Acompáñanos a vivir la experiencia de nuestro equipo de trabajo, fundamentado en los principales valores. Ética, calidad, servicio, confianza, honestidad y respeto. Interesados presentarse con solicitud elaborada en carretera Encarnación de Días, Aguascalientes, kilómetro 95 sin número, Colonia El Salvador. O llámanos al teléfono 449-894-2846. Te ofrecemos la oportunidad de desarrollar al máximo tus habilidades y capacidades dentro de un ambiente agradable y de respeto. Estamos comprometidos con el desarrollo y bienestar de nuestra gente. Grupo Cárnico El Jarocho. ¿Te has preguntado cuándo fue la última vez que cambiaste tu colchón? ¡Piensa en ti! ¡Piensa en tu descanso! Por eso, en Mueblera Encarnación Dominó Colonial, tenemos para ti la Feria del Descanso. Donde todos los colchones los tenemos con el precio del contado a 6 y 9 meses o con un descuento adicional en pago en efectivo. Ven y visítanos en nuestras 3 tiendas y conoce nuestros nuevos productos que tenemos para ti. Ya contamos con edredones, cobertores, sábanas y toda la decoración por catálogo. Llévatelos a crédito de contado. Tú eliges. Comunícate para más información al 475 95 322 62. Y recuerda, excelencia y tradición en Mueblera Encarnación. En el tradicional barrio de San Pablo, se encuentra ubicada Capillas Gutiérrez. Una empresa líder en servicios funerarios con tradición y prestigio. Llevamos varias generaciones ofreciendo calidad y servicio a toda la región. Siendo conocidos por nuestras amplias y apropiadas instalaciones, con un servicio integral y trato digno para toda la población. Todos saben que nuestra respuesta siempre ha sido oportuna y somos la mejor opción en esos momentos difíciles. Más vale una tradición que una improvisación. Capillas Gutiérrez Los Altos Residencial, venta de casas y terrenos. Aquí encontrarás tranquilidad, convivencia familiar y seguridad personal que usted y su familia merecen. En Los Altos Residencial, tendrá una ubicación privilegiada y con una hermosa vista panorámica. Acceso controlado Más de 7.400 metros cuadrados de áreas verdes con árboles frutales, palapas y asadores. Terrenos desde 120 metros cuadrados hasta 535 metros cuadrados. Cómodos planes de pago Amplios espacios recreativos con canchas y juegos infantiles. Barda perimetral Amplias calles y avenidas Venta de casas terminadas con diseños de vanguardia, pensando en lo que tú y tu familia necesitan. Mayores informes al teléfono 475-101-5218, carretera San Sebastián, kilómetro 1, Colonia Alta Vista. Ven a descubrir la diferencia en diseño y comodidad. Ven a Los Altos Residencial. Ya estamos de regreso y bueno, quiero comentar a todas las personas que nos siguieron escribiendo a través de los diferentes medios en WhatsApp, en Facebook, se siguieron comunicando con nosotros para hacer preguntas en relación a lo de tránsito. Esas preguntas ya se las hicimos llegar directamente a Aldo, director de Seguridad Pública y también a Juan, quien es el coordinador de Vialidad. Entonces, ellos también estarán atendiendo todas las preguntas que no pudimos dar lectura al aire por las cuestiones del tiempo. Y bueno, señores, yo tengo aquí, usted seguramente ya lo vio, pero vean nada más esta delicia que el día de hoy me han traído, nos han traído nuestros amigos de pizzas Jalisco. Vean nada más, me lo voy a levantar un poquito, a ver si no lo tiro. Ojalá que no, porque sale que me voy a comer yo. Mire, vean, vean, esta pizza que está aquí. Mira, ahí está, ya se puso a trabajar el productor. Ahí está. Esta pizza, híjole, está, huele, sí o no huele riquísima, chavos. ¿Verdad que sí? Huele muy rico. Acá de este otro lado tenemos lo que es la hawaiana, no la alcanzo a levantar mucho, pero ahí se ve la hawaiana y además de eso, mire, cuentan, bueno, también ahí tienen esto que son las alitas barbecue, tienen papas a la francesa, tenemos también acá por este lado este pollo estilo Kentucky, viene con el puré que ya lo probé y está riquísimo, viene la ensalada, viene aquí pues un panecito delicioso. Todo, perdón, todo esto, señores, lo pueden encontrar ahí, nada más, en pizzas Jalisco. Ustedes ya saben, ellos están ubicados ahí en la carretera San Sebastián número 201, en la colonia Altavista. Tienen servicio a domicilio para que el Santo Jolo, que yo tengo aquí ahorita en la mesa, pues se pongan en contacto con ellos al 475-104-0733. 475-104-0732, perdón, ahí lo va, 475-104-0732, es el teléfono, para que usted pida, pues pizza, pida pollo, pidalitas, pida hamburguesas, todo lo que ellos tienen ahí, de verdad, se lo van a llevar hasta su casa. También tienen un teléfono fijo, que es el 95-3-62-94, y ahora, recientemente, abrieron una nueva sucursal, ahí en la calle privada del Sol, número 8, ahí en el centro, a un costado del río, ahí están ellos también. De verdad, pónganse en contacto con ellos, porque hay muchísimas cosas deliciosas, que híjole, yo ya hasta quiero mandar al otro corte, porque ya, ya me dio hambre, pizzas, pollos tiloquen, toquialitas, papas, puré, ensaladita, todo esto, usted va a poderlo encontrar, ahí directamente. Mientras tanto, déjeme, yo lo voy guardando, que no se vaya a enfriar, y le doy la bienvenida, a quienes forman parte, del grupo de teatro, de la preparatoria, Ángel Anguiano, chavos, bienvenidos, ¿cómo están? Bien, ¿están nerviosos, o ya les dio hambre con esta comida? Ya, ya, muy bien, a ver, empezamos contigo, Chuy, bienvenido, Chuy es nuestro nuevo, este, integrante de aquí, del equipo de 10 TV, y por ese lado tenemos a, ¿cuál es tu nombre? Christopher González. Christopher, ponte el micrófono más arribita, para que te podamos escuchar, Christopher, y por este lado tenemos a... Bueno, yo soy Luli. Tú eres Luli, a ver Luli, vamos a empezar contigo, platícanos del último pétalo, ¿de qué va esta obra? Bueno, como sabemos, bueno, la historia se desarrolla en base a una muchacha, que se llama María, pues sabemos que en la preparatoria, pues tenemos el primer amor y todo eso, esas situaciones de creer un enamorado o así, entonces, María, pues hay un muchacho que la pretende, pero por cuestiones familiares, ella tiene que irse a otro país, y se está allá por la mitad de su vida, y cuando regresa aquí, pues ya no sabe nada del muchacho que la pretendía, y pues ocurre algo inesperado. ¿Tú eres el papel de María? Ah, no, yo soy la mejor amiga de María. Tú eres la mejor amiga de María, ¿cómo se llama tu personaje? Se llama Lucía. Lucía, Lucía, tú eres el personaje de la mejor amiga de María, que es la chava, que es la protagonista de la historia, ¿verdad? Tú, Christopher, ¿qué haces? ¿O a quién haces ahí? Dentro de la obra, yo interpreto a Luciano, que es parte del grupo de amigos de María. Ajá, de los que, que forma parte también Lucía. Sí. ¿Sí? ¿Y de qué va tu personaje? Mi personaje es como un apoyo hacia María, en referencia hacia todo lo que ella hace, él siempre le está dando apoyo moral, en cuanto al chavo que le gusta. Ajá. Siempre está detrás de ella y ve por su bien. Muy bien. Tú, Chuy, ¿tú qué papel haces ahí? Yo no, yo no actúo, yo no salgo en escena, pero estoy detrás de producción, y actúo como narrador de la historia. Tú vas narrando la historia. sí. Entonces la historia, por lo que tengo entendido, se divide en dos etapas, cuando son jóvenes, y ya la otra, que es cuando ya viene el desenlace. Así es. ¿Por qué deciden, Chuy, hacer esta obra? Este, la iniciativa surge al inicio del semestre, de segundo semestre, nosotros somos alumnos del grupo C, de segundo semestre, y en el programa de artes, venía que teníamos que estudiar en artes escénicas, por lo que primero estudiamos todas las derivadas del arte, de las artes escénicas, obras del teatro, como es, todos los géneros, que se pueden interpretar, en un, en un, en una obra teatral, y, como proyecto final del semestre, teníamos que hacer una obra teatral, y tuvimos la iniciativa, de hacer esta obra, que cabe recalcar, que la escribió mi compañero Christopher. Ah, entonces, es una obra de ustedes, es una obra de nosotros, es una obra de un, de un dramaturgo, no, no, historia, a ver, ¿en qué te basas, Christopher, platícame? Bueno, durante mi estancia en la preparatoria, y en la secundaria, ajá, fueron diferentes los sucesos que vi con mis amigos, lo que yo vivía al lado de ellos, cada personaje tiene un significado diferente, es algo así como, no todos son representados por mis amigos, sino que también, mis familiares entran de forma indirecta ahí, pero la hacen como en papel así, de los amigos, de los amigos, con sus matices cada uno, ajá, entonces, toman una gran relevancia, porque cada uno tiene una característica diferente, ajá, en el caso de Lucía, es la mejor amiga de María de toda la vida, Luciano, que es el papel que yo interpreto, como lo dije anteriormente, siempre ha tratado de darle un apoyo moral a María, dentro de la obra, también se encuentran amigos de María, que siempre están detrás de ella, pero que a veces, no están tan unidos hacia ella, pero que cobran también una gran relevancia, dentro del desarrollo de la historia. ¿Qué quisiste representar, cuando escribiste la obra? ¿El valor de la amistad, de la distancia, del amor, del cariño de amigos? ¿Qué quisiste representar? Yo pienso que, los sentimientos que me has enlistado, son todos exactamente, los que quise recalcar, en especial el amor y la amistad, la verdad es que, bueno, voy a tomar el atrevimiento, decir que esta obra, fue en parte, en base a lo que yo he vivido, en base a mi vida. Ah, qué bien. No me animé a hacerlo, yo el protagonista, porque, no sé, me da hasta cierto, punto, pena, o algo, por el estilo, pero sí, es algo muy bonito, porque, actúo con mis amigos, ellos son mis amigos, de toda la vida, algunos, si han tomado, un papel relevante, dentro de mi vida, y han estado conmigo, en momentos difíciles, como lo hacen, los amigos de María, con ella, durante todo, el transcurso de la obra. Ah, muy bien, miren que bien, además de actor, pues es escritor, y además, vamos a conocer, a través de diferentes personajes, pues un poquito, de la vida de Christopher, Luli, si me dijiste Luli, ¿verdad? Luli, este, ¿cuántos personajes, actúan en escena? Ah, bueno, en total, somos 20 compañeros, pero sin embargo, unos están dentro de, como, del área de producción, y todo eso, ajá, incluso, bueno, algunos están dentro de, la, bueno, administran todo, y se encargan de la organización, principalmente, son 14 personajes, o tres, en escena, parece, y tú decidiste, Christopher, quien fuera, el que ocupara, tu papel, o se hizo un sorteo, o como fue, o cada quien dijo, yo quiero ser él, yo quiero ser él, y a mí dame este, o como estuvo, al principio del semestre, terminando de ver, todas, los derivados, de las artes, ajá, de las artes escénicas, este, yo propuse, mi obra, como una de las candidatas, para ser representada, ajá, dentro del grupo, también, son dos las obras, que se van a representar, en especial, en mi obra, el personaje, no lo decidí yo, sino que, cada persona, en base a sus cualidades, en base a sus características, es casi, como un llamado, del personaje, hacia ellos, yo les iba platicando, y ya más o menos, iba surgiendo, entre la bolita, que estábamos ahí, ajá, ah, pues este eres tú, no, pues el, lo que está diciendo, así eres tú con él, y, en base a eso, fue como, fue como se hizo, el sorteo de los personajes, ah, muy bien, cuando es la obra, Chuy, platícanos, este, la obra, vamos a presentarla, por dos ocasiones, es el jueves, once de mayo, ajá, junto de las siete treinta, ya sabemos que ese día, es también la, el festejo a las mamás, por parte del ayuntamiento, en la plaza, eh, pues externa, bueno, pero ese es para las mamás, los regalos van a ser para ellas, ajá, y, bueno, lo que les quería decir es, que se den un tiempo, para que asistan, ese jueves, once, o si ya de plano, no, no pueden ese día, el sábado, veinte de mayo, también nos vamos a estar presentando, ambos días, nos, nos estaremos presentando, a las siete treinta, ajá, en el auditorio del colegio, Felipe Ramírez, para, ahí esperarlos, y que asistan, hay un costo de recuperación, si, así es, el costo del boleto, es de treinta pesos, ¿dónde podemos conseguir los boletos? podemos conseguir los boletos, ya sea en mueblera, encarnación, en cualquiera de las tres mueblerías, en la imprenta Gutenberg, en, o en, en la misma taquilla, o con cualquiera, de los alumnos, de, de, del grupo de segundo C, entonces señores, están invitados, para que este próximo jueves, once, a partir de las siete treinta, en el auditorio del doctor Pedro de Alba, asistan, y formen parte del proyecto, de estos jóvenes, que están, en el grupo de teatro, de la preparatoria, Ángel Anguiano, y que bueno, pues bajo la autoría, y, el escrito, de nuestro amigo, de nuestro amigo Christopher, estaremos viendo, de que va, de que va, este, el último pétalo, muchísimas, algo más, es en el, el auditorio del colegio, ah, del colegio Felipe Ramírez, perdón, auditorio del colegio, Felipe Ramírez, siete treinta, jueves once, y sábado veinte, este, estarán presentando, ahí, algo más que quieran decir jóvenes, todo, todo quedó claro, todo quedó claro, gracias Luli, gracias Christopher, y felicidades, vamos a ver, la obra, y gracias, Chuy, gracias por abrirnos, un espacio, para poder, llegar a las casas, esta es su casa, ya lo saben, a ver, esperense, nos están diciendo, que llegó, aquí información, algo, donde está, dice, hola, buenas tardes, un saludo, para los chicos, de la prepa Angelanguiano, éxito y bendiciones, de parte de la mamá de Luli, ya, muchas gracias, nos vemos pues entonces, favor de pasar el saludo, a dice, favor de pasar el saludo, de parte de sus abuelitos, y de su mamá Brisa, sí, mamá Brisa, muy bien, ahí está el saludo, nos vemos entonces chicos, muchos, mucho éxito para ustedes, muchas gracias, ahí los esperamos, ahí vamos a estar, seguramente, señores, vemos un corte comercial, muy, muy breve, regresamos con otra entrevista, ya están con nosotros, las candidatas, al título señorita Angelanguiano, 2017, la diferencia es realmente sorprendente, mi inversión, mi sonrisa, mi apariencia, mi sonrisa, me encanta mi sonrisa, en nuestro consultorio, contamos con los diferentes tipos, de sistemas de ortodoncia, especializados para ti, bracket metálico del hígado convencional, que va con tu personalidad, bracket cerámico, discretos y perfectos, para todas las fotos, bracket lingual incógnito, van detrás de tus dientes, Invisalign, totalmente invisibles, a base de alineadores dentales, un hermoso sonrisa, es para toda la vida, yo voy con el doctor, Aarón Lozano, por eso, yo voy con un especialista, yo voy con el doctor, Aarón Lozano, Encuéntranos en Aguascalientes, en el Hospital de Estar Médica, Consultorio 315, en el teléfono 9964592, y en Anguiano 217, Encarnación de Díaz, Jalisco, en el teléfono 9532577, Nueva Denti Ortodoncia, tu sonrisa, eres tú. Doctor Ramón Pérez Ramírez, médico otorrinolaringólogo, y cirujano de cabeza y cuello, certificado por el Consejo Mexicano, de otorrinolaringología, especialista en el manejo médico, quirúrgico endoscópico, de las enfermedades de oído, nariz y senos paranasales, tumores de cuello, glándulas salivales y tiroides, orofaringe, incluyendo las anginas, con gabinete para estudios de audición, y adaptación de aparatos auditivos, contamos con la mejor tecnología hasta el momento, es decir, digitales y programables por computadora, garantizados, además contamos con equipo de radiofrecuencia, para realizar varios procedimientos, como el retiro de verrugas y lunares, a sus órdenes en Encarnación de Díaz, Morelos 162 Zona Centro, en frente donde antes era Superhuerta, y ahora Modatelas, previa cita a los teléfonos, 9531872, y urgencias al celular, 0453313415927, Dr. Ramón Pérez Ramírez, médico otorrinolaringólogo, En este tiempo de calor, de fresca a tu antojo, en Paletería La Michoacana, y Paletería Lupita, prueba nuestros más de 42 sabores en nieve, gran variedad en paletas de crema, y fruta natural, ricas chascafrutas, dorinachos, frappés, banana split, fresas con crema, nachos, agua nieve, chavolladas, y muchas cosas más, disfruta de nuestros nuevos productos, cóctel de frutas, nuevos sabores en paleta drill, y nuestros 7 sabores de nieves italianas, tenemos las mejores promociones para ti, paletas 2x1, miércoles, sábados y domingo, un litro de nieve por tan solo 25 pesos, medio litro de nieve por tan solo 13, todos los días, aplican restricciones, estamos ubicados en la calle San Juan, número 142, junto a las oficinas de Telmex, y en la calle Constitución, número 44, frente a la plaza principal, Paletería La Michoacana, y Paletería Lupita, refrescando tu antojo. Refaccionaria del Centro, le ofrecemos todo tipo de refacciones, accesorios, llantas para autos y camiones, con el mejor precio y surtido de la región, contamos con terminal de pago, aceptamos todas las tarjetas de crédito, a 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses, y en apoyo a tu economía, tenemos grandes descuentos para ti, te ofrecemos entrega a domicilio, 475-953-3134, 475-953-3348, celular y WhatsApp, 475-108-2523, estamos ubicados en Zaragoza, esquina con Juárez. Sucursal Libramiento Carretero Norte, número 401, teléfono 475-953-6483, Sucursal Centro, Miguel Hidalgo, número 122, 475-953-3726, Repaccionaria del Centro, siempre a sus órdenes. Doctor Abraham López Álvarez, urólogo, certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología, médico cirujano, Universidad Autónoma de Guadalajara, subespecialidad Urología, Universidad de Monterrey, adiestramiento en cirugía robótica, y urología funcional, Bilbao, España. Estamos ubicados en el Centro de Especialidades Médico-Dontológicas, donde además encontrarás las siguientes especialidades. Urología, internista, ginecología y obstetricia, cirugía general oncología, gastroenterología, angiología, cirujano pediatra, otorrinolaringólogo, neurocirugía, medicina familiar, psicoterapeuta gestal, nutriología, especialidades odontológicas. Nos ubicamos en Hidalgo, número 115. Haz tu cita al 953-6841. ¿Estás buscando un lugar para hacer ese evento tan importante de tu vida? Viva Salón de Eventos. La elegancia, comodidad y economía sí se pueden combinar, para que hagas de esos momentos tan especiales inolvidable. Un jardín con mobiliario cómodo y seguro hecho en la chona. Instalaciones adaptadas para todo tipo de personas, mayores y con capacidades diferentes. localizado en la calle José María Escriba, número 302, frente a la central camionera. Informes al teléfono 953-2803. Viva Salón de Eventos. ¿Buscas empleo? Si te gustan los autos, esta es tu oportunidad. Únete a nuestro equipo W. ¿Sabías que WWL es una empresa transnacional? Y estamos buscando talento como tú. Solo debes cumplir los siguientes requisitos. Edad de 20 a 55 años. Escolaridad secundaria terminada. Dominio de conducción en unidades estándar. Licencia de manejo vigente. Actitud de servicio y disponibilidad para rolar turno. Ofrecemos prestaciones superiores a las de ley. Uniforme, oportunidad de crecimiento, transporte, contratación directa con la empresa y mucho más. Si cumples con los requisitos anteriores y estás interesado, te esperamos con solicitud elaborada los miércoles en la Presidencia Municipal de Encarnación de Díaz, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. O llámanos a los teléfonos 449-971-7371 449-971-7328 O bien, deja tu solicitud en el buzón ubicado en la Presidencia o en las delegaciones correspondientes. WWL tiene un lugar para ti. Y ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Se voy a dar lectura rápidamente a los saludos que nos han estado llegando. Saludos a mi chiquitita 2017 que está al pendiente del canal. Muchísimas gracias. Y saludos para Memo Waters que va a ser papá. ¡Ah, caray! ¡Caray, señor Hernández! No sabíamos eso. ¡Felicidades! Dice, un saludo para todas mis hijas, nueras, hermanas, nietas por el Día de las Madres, de parte de Guadalupe Cruz. Un saludo para la señora Cruz Nieves que está muy bella. También para Ana y Mari que están en Friega lavando. Pues, acharle ganas, señoras. Saludo para el equipo de Morenas Encarnación que se les invita al partido del día jueves en la Cancha de las Villas a partir de las 5 de la tarde. Éxito, chicas. Saludos a todos los del programa de parte de Chava. Muchísimas gracias. Saludos a los nuevos misioneros, también a César. Muchísimas gracias. Bala Luis Rodríguez de parte de Chavita. Señores, seguimos la transmisión en vivo en Facebook. Gracias a toda la gente que nos ha estado siguiendo por ahí. Y, bueno, ya están aquí con nosotros las primeras 3 de las 6 candidatas al título señorita Ángel Anguiano 2017. Bienvenidas, Mariana, Diana, Laura y Maribel. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, tranquilas, nerviosas. Un poco. Sí, oigan, además de súper guapas, Juan Diego, hombre. ¿Dónde las tenían escondidas a estas chicas? Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, pláticame, ¿cómo es que te animas a participar aquí en el certamen? Pues, bueno, la motivación empezó más que nada por mis compañeros. Y creo que está bien porque a veces nos dejamos mucho influenciar por los comentarios ya sean buenos o malos y creo que aquí aprendes a manejarlos, a tomarlos de una buena manera. Muy bien, ¿lo ves como un reto en tu vida? Sí. ¿En qué semestre estás? En sexto. En sexto, o sea, ya casi ya... Sí, ya. Ya te vas y luego si ganas tienes que regresar a entregar la corona. Claro, bueno, sería un orgullo para mí. Sí, ¿verdad? Tú ya estás en sexto y estás, pues, lista para esto. Está con nosotros también Diana Laura. ¿Cómo estás, Diana Laura? Bienvenida. Gracias, muy bien. Oye, ¿cómo es que te animas tú a participar en este certamen? Pues, primero que nada porque es una gran motivación tener todo mi grupo apoyándome y mi familia. ¿Tú de qué semestre eres? De cuarto. Del cuarto. Y también porque sería un orgullo representar a la preparatoria de tal forma. Oigan, sí, además que es una de las preparatorias con mayor trascendencia, con mayor historial aquí en La Chona y bueno, pues que estés perteneciendo a ella está muy, muy padre. También tenemos a Maribel. ¿Cómo estás, Maribel? Muy bien, muchas gracias. ¿De qué semestre vienes tú? Del segundo semestre. ¿Tú apenas vienes entrando? Sí, apenas. Y ya vienes con todo para arrasar por la corona. Sí. ¿Cómo se que la invitación o cómo te animas para participar en el certamen? Pues, mis compañeros me eligieron y fue como una gran inspiración para mí y es como un reto nuevo que me va a ayudar a superar mis miedos. ¿Y cómo te sentiste cuando dijeron pues queremos que sea Maribel a la que represente al grupo? Pues, primero me puse nerviosa porque no sabía qué iba a hacer o qué tenía que hacer pero después ya me gustó. ¿Sí? ¿Qué es lo que has aprendido en esta etapa de preparación? Pues, he aprendido más o menos a cómo desenvolverme en frente del público. Antes eras más cohibida, más cerrada. Sí, todavía más. Y ahora ya vas aprendiendo. Sí. Muy bien. En tu caso, Diana Laura, ¿qué es lo que te ha dejado hasta este momento? Pues, principalmente me ha enseñado a ser más segura de mí misma y me ha enseñado a irme con las personas y pues me he quedado con nuevas amistades que es lo mejor de todo. ¿Cómo es que te sientes tú o tomas la noticia de que tus compañeros te elijan a ti para que tú representes a ellas en el grupo? Me sentí muy orgullosa, muy honrada y agradecida porque yo les tengo mucho cariño y pues representarlos de tal forma fue como un gran reto y una meta que me pusieron para cumplirlo por ellos. Oye, ¿y si querías o no querías? No, si querías. Si querías, dijiste, ya a ver si me dijen a mí. Pues, sí tenía muchas ganas de vivir la experiencia y cuando me dijeron que yo, pues encantada. Sí, ¿y en tu caso, Mariana? Pues, a mí sí me sorprendió, la verdad. ¿No esperabas que fueras tú? No, porque, bueno, en mi caso, pues yo decía ya casi, estoy saliendo, pero me dio mucho gusto también cuando me eligieron porque me sentí como especial, querida. Entonces, ¿y qué les dijiste? No, yo no quiero, dijiste, sí, sí quiero. sí, de primero sí me dio muchísimos nervios y pena, pero dije, bueno, es un reto y creo que puedo. Claro, claro que puedo. Y seguramente yo estoy seguro que cualquiera de ustedes, seis, aquí están tres, tres allá, el próximo año las veremos ya candidateándose para ser la próxima reina de la chona, ¿sí o no? Yo, yo, yo casi veo, por lo menos a una de ustedes en ese certamen, este, o a las seis, o sea, que sean las seis y ya, directo, que brinquen de uno al otro. ¿De qué va el certamen, Mariana? El tema. Ajá. Es de Bellas Artes. De las Bellas Artes. Cada una hemos visto en las fotografías oficiales que representan una de las diferentes artes. En tu caso, ¿qué fue lo que te tocó? Yo soy la musa de la música. Tú eres la musa de la música. ¿En tu caso, Diana Laura? Soy la musa del teatro. Del teatro. Maribel. Y yo la musa de la literatura. La musa de la literatura. Oye, está súper padre el concepto porque no nada más vamos a poder ver, este, obviamente un certamen, como todos sabemos, la mecánica, que es el opening, las presentaciones, y las pasarelas, y el estilo de gala. Además de todo eso, vamos también a tener la oportunidad de poder ver más allá de lo que es un certamen. Vamos a conocer un poquito más de las artes, en el papel que a cada una de ellas les ha tocado interpretar o representar. Y todo esto será el próximo, Mariana. El 3 de junio. El próximo 3 de junio. ¿Dónde va a ser, Diana Laura? En el Salón Diego. Salón Diego. Andan con todo. ¿A qué hora? A las 8 de la noche. A las 8 de la noche. ¿Habrá un costo? ¿Habrá... ¿Dónde podemos conseguir los boletos? ¿Dónde, Mariana? Sí, costará 50 pesos el boleto general y en mesa 70. 70. Que sea el área VIP. Ok. Si compras el 70 te da como el paso automático hasta dentro de la mesa. Sí. Si compras el 50 pues ya te toca como las sillas de atrás. Sí, muy bien. En general. Cada una, supongo, además de representar una de las cuestiones de las artes, llevan un color de porra. ¿Sí? ¿El tuyo cuál es, Mariana? El blanco. El blanco. ¿El tuyo, Diana Laura? El rojo. El rojo. ¿Y el de Maribel? Es rosa. Es rosa. Entonces, vamos todos a apoyar a las candidatas este próximo 3 de junio en el Salón Diego a partir de las 8 de la noche. Recuerden que los boletos tienen un costo de 50 en general y 70 poder estar ahí en la mesa. ¿Dónde podemos conseguir los boletos? ¿Quién me dice? La preparatoria en Jelanguiano y pues con nosotras. Con ustedes. O los organizadores. Sí. Muy bien. Bueno, pues ya las conocieron. Ahorita, este, la presentación justamente de ellas fue el lunes pasado ahí en uno de los lugares simbólicos más importantes de la cultura del municipio. Ahí en el Callejón de Jauregui. Ahí fue la presentación. Hoy están con nosotros y el próximo 3 será la gran final. Les deseo mucho éxito. La verdad, me dará mucho gusto verlas a todas en el certamen municipal. Ojalá que sea posible, si no, pues nos vamos en etapas, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Maribel. Felicidades. Gracias, Dana Laura. Felicidades también. Y también para ti, Mariana. Muchas gracias. Mucho éxito y nos vemos en la final. Gracias. Vamos a un corte comercial, señores. No me tardo nada, nada porque ya con nosotros viene el siguiente bloque de participantes. Ambecen. Renta y venta de trajes. Ven y conócenos. Los mejores trajes y el mejor trato. Tenemos alquiles de trajes y vestidos para toda ocasión, bodas, 15 años, bautizos, primera comunión, graduaciones, eventos familiares y mucho más. Aprovecha nuestras promociones, descuentos a chambelanes y descuento en paquetes familiares. Visítanos en calle Hidalgo número 520, Colonia Barrio del Rosario o llámanos al teléfono 475-102-8865. Lúcete en la fiesta alquilando calidad al mejor precio. Ambesten. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy quiero decir te amo, me pienso robar tus años, ser tierno ladrón de ti. Mamá, te amo con todo mi corazón. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Te ofrecemos pago semanal, prestaciones de ley y oportunidad de planta. Ven e intégrate a la gran familia del Jarocho Carnicerías. Acompáñanos a vivir la experiencia de nuestro equipo de trabajo, fundamentado en los principales valores. Ética, calidad, servicio, confianza, honestidad y respeto. Interesados presentarse con solicitud elaborada en carretera Encarnación de Díaz Aguascalientes, kilómetro 95 sin número, Colonia El Salvador. O llámanos al teléfono 449-894-2846. Te ofrecemos la oportunidad de desarrollar al máximo tus habilidades y capacidades dentro de un ambiente agradable y de respeto. Estamos comprometidos con el desarrollo y bienestar de nuestra gente. Grupo Cárnico El Jarocho. ¿Te has preguntado cuándo fue la última vez que cambiaste tu colchón? Piensa en ti, piensa en tu descanso. Por eso en Mueblera Encarnación Dominó Colonial tenemos para ti la Feria del Descanso. Donde todos los colchones los tenemos con el precio del contado a 6 y 9 meses o con un descuento adicional en pago en efectivo. Ven y visítanos en nuestras tres tiendas y conoce nuestros nuevos productos que tenemos para ti. Ya contamos con edredones, cobertores, sábanas y toda la decoración por catálogo. Llévatelos a crédito de contado. Tú eliges. Comunícate para más información al 475-95-322-62. Y recuerda, excelencia y tradición en Mueblera Encarnación. En el tradicional barrio de San Pablo se encuentra ubicada Capillas Gutiérrez. Una empresa líder en servicios funerarios con tradición y prestigio. Llevamos varias generaciones ofreciendo calidad y servicio a toda la región. Siendo conocidos por nuestras amplias y apropiadas instalaciones, con un servicio integral y trato digno para toda la población. Todos saben que nuestra respuesta siempre ha sido oportuna y somos la mejor opción en esos momentos difíciles. Más vale una tradición que una improvisación. Capillas Gutiérrez Los Altos Residencial Venta de casas y terrenos Aquí encontrarás tranquilidad, convivencia familiar y seguridad personal que usted y su familia merecen. En Los Altos Residencial tendrá una ubicación privilegiada y con una hermosa vista panorámica. Acceso controlado Más de 7,400 metros cuadrados de áreas verdes con árboles frutales, palapas y asadores. Terrenos desde 120 metros cuadrados hasta 535 metros cuadrados. Cómodos planes de pago Amplios espacios recreativos con canchas y juegos infantiles Barda perimetral Amplias calles y avenidas Venta de casas terminadas con diseños de vanguardia, pensando en lo que tú y tu familia necesitan. Mayores informes al teléfono 475-101-5218 Carretera San Sebastián, kilómetro 1, Colonia Alta Vista Ven a descubrir la diferencia en diseño y comodidad Ven a Los Altos Residencial Estamos ya de regreso y hemos estado recibiendo ya algunos saludos para las chicas Dice saludos para Maribel, estás hermosa de parte de Raquel Saludos para Maribel, de parte de Maribel Flores Este acá tenemos otro saludito Saludos para Maribel, que es la más guapa de parte de su papá Saludos para Maribel, de parte de Vicky Muñoz y Luis David Chávez Saludos para Maribel, la más hermosa de parte de su familia Otro para Maribel, mucha suerte en el certamen, de parte de Alejandra Muñoz Saludos para Maribel, que está hermosa, de parte de Raquel Saludos para Maribel, de parte de Patricia Y Marlene Gutiérrez Leos, que le ponga muchas ganas Ahí está Maribel, mira, ya está Señores, aquí están conmigo ya el otro grupo de participantes Ellas son Katia, Andrea y Silvia Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Bien, muchas gracias Bien, nerviosas, tranquilas, además guapas Gracias Sí, muy bien Katia, platícame, ¿en qué semestre estás? Estoy en segundo semestre ¿En segundo semestre o apenas también entraste? Sí, apenas entré Oye, ¿y cómo te cayó la noticia de que entrando ya quieren que seas la reina del grupo? Ay, pues, fue así como, no sé, me sorprendí ¿Sí? Sí, pero también ¿No te lo esperabas? No, no me lo esperaba Porque, bueno, en mi grupo hay muchas niñas muy bonitas Entonces no esperaba que fuera yo ¿Y qué sentiste cuando me dijeron? Pues queremos que sea Katia Sentí bonito Al principio pensé que era broma, dije, ay, pero ya después, pues, vi que iban muy en serio Y sí, pues me dio emoción, me dio gusto ¿Y cuándo te cayó el 20 que dijiste, híjole, pues ya soy yo? En la presentación Todavía como que lo dudabas Sí, no, o sea, no lo tomaba tan así, pero ya hasta en la presentación Y justo cuando me iba a presentar y yo, ay, no, ya ¿Y estabas nerviosa ese día? Pues al principio sí, pero ya después fue como de, pues ya estoy aquí, pues tengo que hacerlo bien Claro que sí Oye, y este, ¿y en tu casa qué te dijeron? Ay, no, pues, estaban emocionadas Mis hermanas, las más chiquitas, decían, sí, Katy, sí Y ya, pues las más grandes y mi mamá me apoyaron mucho Me han apoyado mucho Que dijiste, más que perder, tengo mucho que ganar Sí, sí, es que he ganado amigas y, pues, más personas que me hablan Y conocimiento, preparación, experiencia, ¿verdad? Muy bien, Andrea, ¿en tu caso cómo fue, cómo fue que te dan la noticia que tú serás la representante? Yo la verdad no, no pensaba nunca en meterme así como, en un certamen Pero entonces fue un día que, la verdad yo ni estaba en clase Ajá, ¿te la preguntaste? Entonces llegué, ajá, no El subconsciente la traicionó Estaba con un maestro afuera Ah, ok Entonces entré a la siguiente clase y todos me dijeron, ah, Andrea, pues te eliminamos para Te eliminamos para que tú nos representes Y yo como, no, yo porque yo no quiero, me daba miedo Entonces, a mi tutora me convenció, me dijo, ándale, sería una bonita experiencia que participaras y así Entonces ya lo platiqué con mis papás y me dieron el apoyo Me dijeron que me animara, que ganaría muchas cosas ¿Y qué fue lo que te hizo perder el miedo? Pues, sentí que iba a ser como una experiencia que me iba a ayudar a crecer en lo personal Porque iba a ayudarme a que perdiera mis miedos Así como a estar en público, a saber como desenvolverme un poco Ajá, entonces fue algo que me animó a decir No, pues está bien, me gustaría ¿Y cómo te has sentido ahorita? Ahorita ya, sí, estoy nerviosa, pero no mucho ¿Ya más relajada, ya más con conocimiento de qué va el evento y todo eso? Sí, ya más tranquila Muy bien, gracias Andrea En tu caso Silvia, ¿cómo te sientes cuando deciden que seas tú la representante? ¿De qué semestre eres? Segundo De segundo, tú perdón Andrea, no te pregunté De sexto De sexto ya, muy bien, ya también ya casi para afuera ¿A la universidad? Sí Sí, muy bien Entonces me decía Silvia Pues al principio no, la verdad no estaba pensando Al igual que Andrea, me he terminado de esto Pero después con el apoyo de mi tutora, mi familia, mis amigos Pues ya dije, está bien Es una experiencia Entonces, por ejemplo, en tu grupo como el de todas las chicas Había otras más candidatas Y ya ustedes son las que se quedaron Sí ¿Tú hubieras votado por otra o hubieras dicho no? Yo aquí la bonita soy yo No, yo de hecho voté por otra niña Ah, ¿tú votaste por otra? Sí ¿Sí? ¿Y cómo te sentiste cuando en el resultado final Pues ya dijeron que era Silvia la representante? Pues dije, está bien, no importa Es una experiencia que tiene que pase Va a estar bien Y sí, de hecho, he estado muy bien hasta ahora ¿Y qué te ha dejado? ¿Qué te ha dejado esta etapa de preparación? Así como dijo Katy, muchas amigas La verdad, me la llevo muy bien con todas las participantes Seguridad en mí misma, más que nada Y preparación para el certamen Y es que todo sirve Todo lo que podamos aprender día con día Todo nos va dejando algo Algo importante en la vida Mira, antes de continuar con la entrevista Porque tengo aquí muchos saludos Ahí les va Dice, saludos para Katy Es la mejor Y ella fue de parte de Luli Rodríguez Saludos para Katy De parte de Lizeth Juárez Para Katy De parte de Luli La mejor y la más sencilla Nos dicen Memo Álvarez Dice La mejor es Maribel Marco Gallegos Nos dice Suerte para todas Luli Ella es la mejor Katy Felicitaciones a Diana De parte de tus papás Katy, tú puedes Acá tenemos saludos para las seis candidatas De parte del profe Diego Picasso Que las quiere mucho Un saludo para Katy De sus compañeros Que la queremos mucho Ella es la mejor Y ella puede Saludos para las hermosas candidatas Mucho éxito Las quiero mucho La maestra Mariela Saludos para Maribel Le deseo toda la suerte del mundo De parte de Rosa Muñoz Entonces Aquí nos llegaron Otras saludos para Silvia De parte de Pablo López Que es la mejor Entonces platicamos Con sus otras compañeras Sobre la temática De las bellas artes Que va a ser El tema principal Del certamen En tu caso ¿Qué te toca representar Katy? Yo soy la musa De la escultura Tú eres la musa De la escultura Oye y estaría Súper bien ¿verdad? ¿Te imaginas? Algo ahí bien padre Muy bien ¿Y de qué color es tu porra? Amarilla La tuya es la amarilla Para que te vayas de amarillo Pues me tendría que ir Como de color del arcoiris Oye Siempre me dicen Es que ya tengo tu playera rosa Ya tengo la verde Y yo no Mándenme una Así de todos los colores ¿Verdad? Y yo las apoyo a todas En tu caso Andrea Yo represento A la musa de la pintura ¿Y tu color? Es color morado Color morado En tu caso Silvia Yo represento A la musa de la danza En la porra Es color azul ¿Y qué representa Para ti Silvia Esto de Que tenga que ver El certamen Con la representación De las artes Pues es un Como lo habías dicho Es diferente Una temática muy diferente A todos los demás El certamen Y creo que Esto da originalidad Y me gusta mucho Y te gustó mucho También lo que te tocó ¿Tú lo dijiste O se lo sorteaba? No, fue por sorteo Fue por sorteo Y te tocó A ti ese En tu caso Andrea ¿Qué representa Para ti Esta arte Que estás Representando Digámoslo así A mí la verdad Me gusta mucho Porque A mí me gusta mucho Pintar Entonces Cuando iban a rifarlo Yo quería que me tocara La musa de la pintura Porque es algo Que me gusta Entonces Se me hizo bonito Conocer más Y pues ¿Pintas? Ahorita ya no puedo Tanto Pero si pintaba Pero si ¿Qué es lo que más te gusta Pintar? Me gusta mucho Pintar Como tipos de paisajes Y flores Me gusta mucho Muy bien Pues ya veremos Tu trabajo después Saludos para Silvia La más hermosa Y aparte de Julieta En tu caso Katia ¿Qué significa para ti Esto del arte De la escultura? Bueno pues Al principio No sé Dije la escultura Bueno ya En las fotos Que tenía una escultura Se me hizo muy padre Primera la escultura Que yo tenía Y después me puse a pensar Y vi que si me tocó Algo Pues muy interesante Porque Sabemos que cada escultura Tiene como su historia Y todo Entonces No sé Pues me parece muy interesante Y bueno lo que me tocó Muy bien Chicas pues invitan a la gente Para que las acompañe Este próximo 3 de junio Ahí Al Salón Diego Se invita a la gente Katia Por favor Bueno yo Los invito Al 3 de junio Al Salón Diego Se van de amarillo Para mi porra Va a ser a partir de las 8 Y los esperamos Puntuales Por favor Muy bien Ahí estaríamos puntualitos A las 8 Este ¿Cuántas etapas son Andrea? Del certamen Pues es el opening Lo de la pasarela Entonces la autopresentación también Y creo que va a haber otros intermedios Ok Y luego ya al final Que es el de gala y la pregunta Ya saben un poquito más o menos De lo que les van a preguntar Será sobre el arte supongo Sí Queremos pensar eso Muy bien Este Pues invita a la gente Andrea Para que te apoye también a ti Pues nosotros los invitamos Al certamen que se llevará a cabo Este próximo 3 de junio Sería muy bonito Que todos pudieran asistir ahí Para cualquiera de nosotras Que nos puedan apoyar Pero dirás de qué color Ah de color morado De color morado De color morado Sí, ¿verdad? Muy bien Pues Silvia también Lo propio Invita a la gente Los esperamos el 3 de junio A las 8 de la noche En el Salón Diego Váyanse de amarillo Y me hagan un chenforra No, amor Amorillo no estoy azul Lo siento Me confundí Pero ahí los esperamos Dice saludos para Silvia De parte de su novio Hacen Es la mejor Ya se chivió Saludos para Silvia Es la mejor De parte de la familia Lozano Rangel Chicas Pues mucho éxito Igual como se los Compartí a sus compañeras Échenle muchas ganas Aprendan lo más que puedan Porque si en esta ocasión No será El momento que puedan Llevarse la corona Seguramente habrá Otros muchos más En los que puedan ganar Más que una corona Sobre todo el aprendizaje Gracias Silvia Andrea Katia Muchísimas felicidades Muchas gracias Nos vemos el 3 entonces Para poder estar El 3 de junio A las todas Tu mi playera de arcoiris Sí, de arcoiris Muy bien Éxito Muchas gracias Gracias Vamos a Ah Este Señores Una tradición en encarnación De días Por supuesto Es la fiesta En honor al Señor De la misericordia O como muchos la conocemos La fiesta del quiote Canal 10 Estuvo ahí presente El 3 de mayo Es uno de los días Más importantes En nuestro pueblo Siendo además El día dedicado A los albañiles También se festeja A la Santa Cruz Y en encarnación de días Se festeja con gran fe Al Señor de la misericordia Que se ubica En el atrio Del panteón municipal La tradicional Fiesta del quiote Tiene una gran aceptación Por la población De encarnación de días Donde como cada año El pueblo encarnacionense Está al pendiente De los festejos Al Señor de la misericordia Parte de estos festejos Cumbre Fue la llegada De la peregrinación Misma conformada Por las áreas 4 y 11 De la colonia Barrio Alto Trabajadores De la construcción Y fieles devotos Que fue recibida Con el fuerte repique De campanas De varios fuegos Pirotécnicos Y de varias personas A la espera De la llegada De la virgen De la encarnación A uno de los recintos Más icónicos De nuestro pueblo Posteriormente Se realizó La tradicional misa Y hasta caer la noche Culminaron los festejos Con la tradicional Quema de pólvora Música ¡Gracias! 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 de las fiestas en honor a la Virgen de Fátima. El jueves pasado, la población de Encarnación de Díaz celebró a la Virgen de Fátima a 100 años de su aparición. Como forma de homenaje, se realizó una peregrinación, cuyo punto de partida fue en la plaza principal de nuestra ciudad, cuyo punto de llegada fue la Capilla de la Virgen. Cientos de personas salieron de sus casas para ver pasar a la caravana conformada por la banda de guerra de la secundaria Ramón Corona, los grupos de danza, los patrocinadores de este evento inaugural y, por supuesto, la festejada. Fue aproximadamente una hora la duración del recorrido donde las canciones, los bailes de grupos de danza y cientos de fieles estuvieron al pendiente de este recorrido, así hasta llegar a manos del señor cura para dar su bendición y así oficiar la misa de arranque de los festejos de la capilla, mismos que se extienden hasta el próximo sábado 13 de mayo. ¡Gracias! 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 Le pedimos bendigas esta imágen hecha para amund Straße, la memoria de la Santísima square… Para que concede abundante dióxido de alma y cuerpo… Para que se acerquen a ella… En nombre de Padre, de Hijo, y de Espíritu Santo. Amén… ¡Gracias! La diferencia es realmente sorprendente, mi inversión, mi sonrisa, la apariencia, mi sonrisa, me encanta mi sonrisa. En nuestro consultorio contamos con los diferentes tipos de sistemas de ortodoncia especializados para ti. Bracket metálico del hígado convencional que va con tu personalidad. Bracket cerámico, discretos y perfectos para todas las fotos. Bracket lingual incógnito, van detrás de tus dientes. Envisalign, totalmente invisibles a base de alineadores dentales. Una hermosa sonrisa es para toda la vida. Yo voy con el doctor Aarón Lozano. Por eso yo voy con un especialista. Yo voy con el doctor Aarón Lozano. Encuéntranos en Nuevos Calientes, en el Hospital de Estar Médica Consultorio 315, en el teléfono 9964592, en Anguiano 217, Encarnación de Díaz, Jalisco, en el teléfono 9532577. Nueva Denti Ortodoncia. Tu sonrisa eres tú. Doctor Ramón Pérez Ramírez, médico otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. Certificado por el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología, especialista en el manejo médico quirúrgico endoscópico de las enfermedades de oído, nariz y senos paranasales, tumores de cuello, glándulas salivales y tiroides. Orofaringe, incluyendo las anginas, con gabinete para estudios de audición y adaptación de aparatos auditivos. Contamos con la mejor tecnología hasta el momento, es decir, digitales y programables por computadora, garantizados. Además, contamos con equipo de radiofrecuencia para realizar varios procedimientos, como el retiro de verrugas y lunares. A sus órdenes, en Encarnación de Díaz, Morelos 162, Zona Centro, en frente donde antes era Superhuerta y ahora Modatelas. Previa cita a los teléfonos 9531872 y urgencias al celular 0453313415927. Doctor Ramón Pérez Ramírez, médico otorrinolaringólogo. En este tiempo de calor, refresca tu antojo, en Paletería La Michoacana y Paletería Lupita. Prueba nuestros más de 42 sabores en nieve, gran variedad en paletas de crema y fruta natural. Ricas chascafrutas, dorinachos, frappés, banana split, fresas con crema, nachos, agua nieve, chavolladas y muchas cosas más. Disfruta de nuestros nuevos productos, cóctel de frutas, nuevos sabores en paleta Drill y nuestros 7 sabores de nieves italianas. Tenemos las mejores promociones para ti. Paletas 2x1, miércoles, sábado y domingo. Un litro de nieve por tan solo 25 pesos, medio litro de nieve por tan solo 13. Todos los días aplican restricciones. Estamos ubicados en la calle San Juan número 142 junto a las oficinas de Telmex y en la calle Constitución número 44 frente a la plaza principal. Paletería La Michoacana y Paletería Lupita, refrescando tu antojo. Refaccionaria del centro. Le ofrecemos todo tipo de refacciones, accesorios, llantas para autos y camiones, con el mejor precio y surtido de la región. Contamos con terminal de pago, aceptamos todas las tarjetas de crédito a 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses. Y en apoyo a tu economía, tenemos grandes descuentos para ti. Te ofrecemos entrega a domicilio. 475-953-3134, 475-953-3348, celular y WhatsApp 475-108-2523. Estamos ubicados en Zaragoza, esquina con Juárez. Sucursal Libramiento Carretero Norte número 401, teléfono 475-953-6483. Sucursal Centro Miguel Hidalgo número 122, 475-953-3726. Refaccionaria del centro, siempre a sus órdenes. Doctor Abraham López Álvarez, urólogo, certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología, médico cirujano Universidad Autónoma de Guadalajara, subespecialidad Urología, Universidad de Monterrey, adiestramiento en cirugía robótica y urología funcional, Bilbao, España. Estamos ubicados en el Centro de Especialidades Médico-Dontológicas, donde además encontrarás las siguientes especialidades. Urología, internista, ginecología y obstetricia, cirugía general oncología, gastroenterología, angiología, cirujano pediatra, otorrinolaringólogo, neurocirugía, medicina familiar, psicoterapeuta gestal, nutriología, especialidades odontológicas. Nos ubicamos en Hidalgo número 115, haz tu cita al 953-6841. ¿Estás buscando un lugar para hacer ese evento tan importante de tu vida? Viva Salón de Eventos. La elegancia, comodidad y economía sí se pueden combinar, para que hagas de esos momentos tan especiales inolvidable. Un jardín con mobiliario cómodo y seguro hecho en la chona. Instalaciones adaptadas para todo tipo de personas, mayores y con capacidades diferentes. Localizado en la calle José María Escriba, número 302, frente a la central camionera. Informes al teléfono 953-2803. Viva Salón de Eventos. ¿Buscas empleo? Si te gustan los autos, esta es tu oportunidad. Únete a nuestro equipo W. ¿Sabías que WWL es una empresa transnacional? Y estamos buscando talento como tú. Solo debes cumplir los siguientes requisitos. Edad de 20 a 55 años, escolaridad secundaria terminada, dominio de conducción en unidades estándar, licencia de manejo vigente, actitud de servicio y disponibilidad para rolar turno. Ofrecemos prestaciones superiores a las de ley, uniforme, oportunidad de crecimiento, transporte, contratación directa con la empresa y mucho más. Si cumples con los requisitos anteriores y estás interesado, te esperamos con solicitud elaborada los miércoles en la Presidencia Municipal de Encarnación de Díaz, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. O llámanos a los teléfonos 449-971-7371, 449-971-7328. O bien, deja tu solicitud en el buzón ubicado en la Presidencia o en las delegaciones correspondientes. WWL tiene un lugar para ti. Y hoy no fue justamente así como se llevó a cabo el desfile inaugural de las fiestas en honor a la Virgen de Fátima en la Colonia Alta Vista. Tenemos un saludo para Griselda, Carmelita, Cecilia, Esparza, para Rosa Martínez, por el 10 de mayo de parte de Chona Bermejo. Yo también te mando un saludo tía y una felicitación por el 10 de mayo. Tenemos también por aquí donde quedó un saludo, dice, buenas tardes, un saludo para ustedes, muchísimas gracias, un saludo para mis nueve hermanas, que todas son mamás, por el próximo 10 de mayo. Y para todas las mamás de la Chona, para mi hija y mis sobrinas, familias Reyes Jiménez, Jiménez Moreno, Moreno Reyes, Padilla Jiménez, de parte de la señora Leti Jiménez. Le mandamos una abrazota, señora Leti. Ya sabe que lastimamos mucho y nos da mucho gusto leer toda su información. También por aquí tenemos otro saludo, donde quedó, un saludo para Liliana Eismene y Amineta Yukari por el Día de las Madres, de parte de la señora Elena Tejeda. Y bueno, ya casi para despedirnos, vamos a compartir con ustedes el segmento de El Sabor de Mi Pueblo. En esta ocasión, nuestro compañero Aarón visitó el cafecito. Carnavales, pachucos y rumberas, bienvenidos al segmento más sabroso de Día Esteve Mi Tierra Bendita, El Sabor de Mi Pueblo. El día de hoy nos encontramos con Alma Rosa, propietaria del café El Cafecito. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, es un placer. Platícanos, ¿desde cuándo estás aquí en El Maleconcito? Porque sabemos que este cafecito tuvo varios cambios de domicilio. Sí, mira, antes de hecho no se llamaba El Cafecito, tenía el nombre de Gigi's Café, estaba frente a la plaza. Y ya tenemos aquí desde julio del año pasado, ya casi un año ya, ya casi. Un año consolidándose como el lugar de encuentro de muchos enamorados, porque los cafés tienen como que esa esencia o ese aroma por relacionarlo con el café, en el que pues se presta mucho, ¿no?, para que se den aquí esos encuentros románticos. Sí, así es, también de muchos amigos. Nos ha tocado que se llenan las mesas de afuera con muchísimos amigos, o familias grandes también que se presentan. Como es un lugar muy apto para la familia también, vienen mucho las familias aquí también. Además, esta última locación, dicen que todo pasa por algo, a lo mejor el hecho de que se hayan cambiado últimamente de domicilio, fue porque aquí era donde el destino les tenía guardado. Tiene una especie de esencia muy mística, muy romántica, al ser en el callejón, al ser en el malecón. No sé, de noche me imagino que con la iluminación de las lámparas se pone muy padre, ¿no? Sí, de hecho, muchísima gente le ha gustado este lugar en donde estamos ahora. La iluminación que tenemos también adentro, allá afuera, se ve como un tanto más romántico, más acogedor. Mucha gente nos ha dicho que eso le gusta de este lugar. Además, eso, tienen la decoración del café de una manera muy amena, muy padre, que se presta como para todas las edades, ahora que dices que vienen familias, pues es del agrado de todo tipo de público, ¿no? Sí, desde niños han venido, grupitos de niños de primaria, adolescentes en secundaria, preparatoria, gente ya mayor, incluso adultos ya bastante mayores que vienen a veces en pareja o amigas, de todo tipo de público tenemos aquí. ¿Cómo te decidiste tú para poner este café, para aventarte todo el reto que poner un café o un negocio el día de hoy conlleva? ¿Te lo aventaste tú sola? ¿Hubo alguien que estuvo detrás de ti aconsejándote o simplemente dijiste vámonos y te rifaste? Pues mira, yo estuve trabajando un tiempo en cuestiones de vestido, de ropa, pero no era mucho lo que a mí me gustaba. A mí siempre desde, como desde los 15 años, quise un lugar así, siempre me ha gustado eso del café, el hacer, preparar estas bebidas, postres y todo eso. Y bueno, mi familia, mis papás fueron los que me ayudaron, me apoyaron en un principio, ellos estaban aquí conmigo, ya después ellos se fueron alejando un poquito y me fueron dejando a mí sola ya, pues tomar las riendas del negocio, ¿no? Pero es algo que a mí me gusta muchísimo, la verdad. Y debe ser algo que te llena y no sé, te deja miles de anécdotas, algo en especial o en particular que te haya pasado alguna vez en este café, no sé, por ejemplo, que algún novio te haya pedido que entregaras un anillo de compromiso, un ramo de flores, algo por el estilo. Nos ha pasado mucho, sobre todo, que vienen a festejar cumpleaños o aniversarios de matrimonio, de noviazgo y nos piden que en el plato o en la crepa que vamos a entregar, le escribamos algo, no sé, feliz aniversario, te amo, algo así muy romántico, ¿no? Ya como compromiso no nos ha tocado, pero a ver si un día nos toca. Y ahorita que abordas el tema de las crepas, platícanos un poquito acerca de todos los productos que tú elaboras porque tienes desde crepas dulces. Yo recuerdo que la primera vez que fui al cafecito, que era cuando estaban en la plaza, venía una crepa con pollo o crepa salada, cosa que yo nunca había visto. Entonces, platícanos un poco acerca de todos los productos que aquí se elaboran. Pues mira, tenemos desde crepas dulces, como ya mencionaste, saladas, waffles y postres. Entonces, no tenemos mucha variedad, pero preparamos pie casero. Nosotros lo elaboramos y nos han dicho que está muy bueno, ya cada quien que lo pruebe y ya decida, ¿verdad? Bebidas, café caliente, frappés, chocolate caliente, bueno, toda la gama de bebidas que suelen estar en los cafés presentes. Este, como por ejemplo esa crepa que me decías de pollo, ya no la vendemos porque, bueno, mucha gente como lo mismo, como que no estaba acostumbrada, se le hacía raro y la verdad no se vendía mucho, pero estaba muy rica, bueno, a mí me gustaba mucho. Ahorita manejamos de champiñones con queso, de jamón con queso también y acabamos de cambiar el menú hace poquito y metimos las crepizas. Esas no se han vendido así tanto porque mucha gente como que no sabe ni qué onda, pero son grandes, son como si fueran para dos personas, como para compartir y pues llevan ingredientes de pizza, ¿no? Tal cual, tenemos la hawaiana, vegetariana y ya se pueden agregar otros ingredientes y la que se ha vendido mucho, que a mucha gente le ha gustado, es la de tres quesos en las saladas, esas son las opciones y la verdad todas están muy ricas. ¿Todas esas las preparan ustedes mismas, obviamente? Sí, claro que sí, aquí las hacemos en el momento. ¿Y qué tan difícil es preparar un café, un café que tenga ya a lo mejor un cierto grado de complejidad, un café con leche normal o una crepa, qué tan dificultoso es? Es decir, ¿se necesita, no sé, agarrarle durante mucho tiempo la maña o es algo que al instante? Bueno, el preparar crepas, sobre todo el hacer la rueda es lo más difícil, lo demás pues nada más es poner los ingredientes que llevan. Digamos, las saladas que llevan queso, pues su ratito que tarden de retirar el queso y eso, pero lo más difícil sí es agarrar la maña de hacer la rueda. Bueno, a mí sí me costó como una semana de estar practicando una y otra y otra vez y echar a perder un montón de masa. Pero pues le va agarrando uno la forma y ya, y la verdad se hacen rapidísimo, lo más que nos tardamos en una salada o es las más tardadas, como unos 3-4 minutos por el queso, no por la preparación en sí, porque esperamos a que se derrita. Y en café, el que es más tardado es el capuchino. Tiene una preparación muy especial, bueno nosotros así lo preparamos que lleva 3 líneas de color, la primera es blanca que es leche, la segunda es el café que va en la parte de arriba y la tercera otra vez es blanca, es la espuma. Entonces, tenemos que hacer un proceso, que fue con estudio obviamente, para que queden las 3 líneas marcadas. También debe ser algo muy difícil trabajar en este tipo de establecimientos y no engordar, porque se te debe de antojar todo lo que preparas, ¿no? La verdad que sí, ya cambié varias veces mis tallas. ¿Cuál es tu producto favorito de todos los que tú nos ofreces? A mí, la verdad me encantan las crepas, la imperial, es dulce, lleva queso, crema, lechera, fruta y nieve. ¿Y cuál es el producto que más se vende aquí? Yo creo que las crepas, de todas, cada quien su gusto, aunque yo creo la de Nutella es la que es la preferida de casi la mayoría de la gente, y los frappés, nos piden muchísimo los frappés. Bueno, pues entonces, solamente resta invitar a toda la gente, enamorados, amigos, familia, a que vengan al cafecito, un cafecito donde se encontrarán con un ambiente bastante ameno, con un excelente servicio también. Les voy a platicar una anécdota que quizá no debería platicar, pero que me pareció bastante particular. En cierta ocasión vine yo aquí con mi novia, después pasaron meses para que volviera a venir, y cuando vienen me identifica una de tus empleadas o tú, y me dicen que me habían dado mal el cambio la última ocasión, entonces me remuneraron el cambio que supuestamente me habían dado mal, que a lo mejor ni era yo y de todas maneras me lo quedé. Pero ese tipo de detalles hacen de estos negocios algo verdaderamente especial. Sí, de hecho también una vez nos faltó dar 50 centavos de cambio, hice que uno de mis meseros saliera corriendo atrás de la gente, y hasta se molestó un poquito porque me dice, me dijeron que me lo quedara de propina, y yo le dije, bueno, pero ya ellos te dieron permiso, que no era de nosotros. Y en esa ocasión sí me acuerdo, fue mi hermana la que me dijo, ay, me equivoqué, le dije, pues acuérdate cómo era para otra vez darle el cambio, no nos gusta pues quedarnos con cosas que no son de nosotros. Pues invita a toda la gente a que se vengan aquí al cafecito, ubicado en el malecón, en los arquitos, en la calle Anguiano, en la calle Hidalgo, perdón. Hidalgo, es privada del sol, número 3, a un lado del doctor Mora, también mucha gente así lo ubica, los esperamos aquí, cuando gusten, quieran y puedan, estamos de 5.30 de la tarde a 10.30 pm, nada más los miércoles descansamos, estos días sí, no estamos, pero los demás días aquí los esperamos con mucho gusto, esperando que les guste nuestro servicio y nuestros productos. Y ahora, si ustedes me lo permiten, nos vamos a la parte sabrosa de esta entrevista, que es cuando nos van a invitar a ser testigos de la elaboración de uno de sus productos. ¡Gracias! 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 Pues muchísimas gracias a El Cafecito por permitirnos entrar hasta la intimidad de su cocina y yo pues como en cada segmento a sufrir se ha dicho. ¡Muchísimas gracias y hasta la próxima! ¡Buenas vibras! ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno señores, ya prácticamente para despedirnos, nada más quiero mandar un saludo muy especial para Brian Esparza, que mañana es su cumpleaños y para la familia Martínez González, de parte de Macoy, de la familia Esparza Martínez. Para todos ustedes también les mando un abrazote fuerte y que la pase muy bien Brian el día de mañana. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por seguir la transmisión en vivo de Facebook, así es que a partir de hoy y en todos nuestros programas estaremos transmitiendo de manera simultánea para la televisión en Canal 10 y para Facebook a través de 10TV, Mi Tierra Bendita. Mi nombre es César Valdivia, créame de verdad es un honor poder llegar hasta sus hogares con toda la información y los mejores invitados. Lo veo entonces el próximo sábado en Punto de las 3. ¡Buen fin de semana! ¡Ese grita ¡Jumanismo! ¡Jumanismo! Amén. 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 Siempre está en primavera. Siempre está de primavera sus cárbinos y sus vueltos. Es tan alegre mi tierra que hay fiestas con los muertos, en las fiestas de febrero hay derroche de alegría. Si hay fiestas que son bonitas son las de la tierra mía. Los hombres de Andalio le llaman mi vida, los hombres de Andalio le dicen su vida. Por alto la tierra, por alto la vida, bendita es mi tierra, mi tierra bendita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.